¡Hola! Ha comenzado la granja La granja de Pepito No, no ha comenzado en verdad Hoy se ha quedado mudo esto Se ha quedado mudo, ¿verdad? Ah, sí, se ha acabado la música del lobby ¡Hola! Aparezco Aparezco, desaparezco Aparezco otra vez Y así todo el rato Tengo el pelo raro hoy O sea, no sé No me convence mucho Voy a ponerme el agua ¿Veis? Lo tengo como extraño No me convence mucho el pelo Pero bueno, tenemos pelo raro He arreglado el mambo Era... ¿Acordáis que no iba? Era una configuración del juego como tal No sé por qué se ha cambiado Sinceramente Uy, no Sería interesante Ponerme el auricular Para ver yo Lo que viene siendo el juego ¡Hala! Os lo enseño, ¿verdad? Porque me quedé flipando Aquí, ¿ves? Esto Mando Gamepad Mando Modo Gamepad Si lo desplegas aquí Pues tienes activado o desactivado O detección automática Y detecta cuando está conectado el mando Pues eso se había quitado Y por eso no me estaba pillando el mando el otro día ¿Por qué? No sé Eh, mañana tenemos un día hermoso Vale, Pitonisa que dice hoy Uy, estoy yendo muy a saco Vale, un segundo Eh... Cosas Me he comprado Un Bluetooth nuevo Me ha llegado ayer Así que el mando Ayer lo usábamos con el Bluetooth nuevo En Death Stranding Pero no me olvidé decir nada Así que el mando debería de ahorrarme más la batería O si lo dije O no, no me acuerdo No, me voy Eso Eh, entonces Eh... Tengo crema del tatu Sí Se me va a pochear un poco No, no, no Si me ha podido Tengo más Pero no hay nada Los espíritus están muy descontentos Los he mirado aquí En segundo plano Porque no me ha dado tiempo Eh, a ver ¿Qué coño tenemos que hacer hoy? Ni idea Sé que habíamos dejado plantado aquello Tío, todavía se me hace raros tarde Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me hace raro estar Eh... Sin cables, ¿sabes? No sé por qué Tío, como súper mal centrado ¿Qué coño me pasa? Tío, me voy a poner bien Me voy a tentar ¿Cómo? ¿Cómo de qué? Tengo un maldita de texto Tengo un maldita de texto Es algo raro No sé Yo me lo veo Me pongo un morro Estos son cinco minutos de gorro En serio ¿Ya empezamos? Bueno A ver qué gorros tengo Guau Qué gorros Igual yo los busco Segundo Canjeación de puntos Antes a dos El de Link Boy ¡Ole! Le voy a poner al revista Yo estoy tratando Ahora soy Link Link con auriculares Pues nada Un ratito nomás A ver El espermatozoide verde Coño No Hostia Esto se ve aquí feo A ver Esto está plantado Me tengo que olvidar de ello Esto está bien Perfecto Cosas que tenemos que hacer Ah Los insectos de la mina ¿Cuánto estaba? Tres días Vamos a ir a ello Vamos a ir Muy rápidamente Habíamos replantado Todo El tatuaje Habíamos replantado Todo esto Que debería estar creciendo Uy Mira que bien Las resineras Vamos a hacerlo Hay una cosa Por cierto Porque no puedo Que me acordé Que podemos pillar Ya básicamente Hostia Que habían cerrado Los animales y todo Madre mía Como tengo estos Cochetos ya Podemos crear Una casita Una casucha Donde Meter todo Lo que tengo Ahí por fuera Que creo que es mejor Que tenerlo Ahí regado Creo No estoy muy seguro De lo bueno Es que se puede Derruir la casa Si la hacemos Aquí Tampoco Vale Creo que están Todos los animales Bien Ya Vale Esto ya está Vamos a poner La leche Vale Su huevo Y vamos a guardar El diamante No iba aquí No iba el diamante Aquí Vale Quiero también Hacerme Amigui De todo el mundo Entonces Jalei Le gustan Los diamantes Le podemos Llevar Un diamantes Regalos Más queridos Girasol Y pastel Rosa Abuela Regalos Más queridos Los diamantes Hostia Viene bien Regalo apreciado El cuarzo De Marni Regalo apreciado El queso Para este pavo Hostia Pillamos algo Para cada uno Más o menos Madre mía Que le gustan Todas las cosas Estas El de Lewis No tenemos Ni zorra Willing No tenemos Ni idea Vale En fin Chiribías Sí Pero no tengo Chiribías Vamos a abortar Eso de momento Cosas Que quiero hacer Quiero por ejemplo Primero Antes de que me olvide Vamos a sacar Esto No Esto Esto Y eso Creo Y vamos a construir Otro silo Que lo tengo ahí pendiente Willy pez gato Joder Willy compañero Pero el pez gato Es de una estación En concreto Tururu Oye Se me oye Me se escucha ¿Verdad? Creo que sí Que se me se escucha bien Que tengo el micro Un poquito más lejos Todo perfecto Vale Hola loca Quiero construir Un silo Mira veis Esto Edificio vacío Yo no lo coloque tal Uh 300 de madera Nada más No está nada mal Vale Pues tendremos que construir eso Voy a construir el silo Antes de que me olvide El silo en principio Es poco Tarda poco Y eso lo podemos meter Ahí en medio Y meter Todas las cosas Ahí dentro Claro No puedo construir Nada más ahora Porque ahora está Pendiente de hacerme Lo otro Bien Vamos a la mina Voy con todo esto encima Me da un poco igual Y vamos a Hacer lo de los insectos Yo esas cabañas Las pongo para Lo de las mermeladas Y tal Claro Sí, sí Para eso Para meter Lo de la mermelada Lo de la miel Lo Lo otro Lo de El queso Y todo eso Lo de claro Como no lo tendré A la vista Me tendré que acordar De entrar Ponerlo Y volver a entrar Que ese es un poco El problema Vale Tenemos que hacer esto Más que nada Antes que se me olvide Que se me pasan los días Y se me va Puedo poner un cartel Sí, a ver Uy, mira El bicho Puedo Puedo poner un cartel Pero el cartel al final Lo voy a acabar ignorando O sea que Me acordaré No tiene más Ya empezamos Tío Quiero bajar Lo oigo como Súper amortiguado el sonido Ah, claro Por el puto gorro Yo, ¿por qué lo oigo tan amortiguado? Tío, ¿qué le pasa? Lo digo como bajito ¿Por qué será? Lo mismo tienes un puto gorro Tapándote las orejas Digo No he puesto cronómetro Ni nada, ¿vale? Con lo de oro Ya lo iré controlando En principio Cinco minutillos Creo que llevo Más de cinco minutos Pero bueno No pasa nada Le iré controlando Supongo que con el tiempo Del streaming ¿Vale? Pongámosle aquí A la Y diez No lo quito A los y diez minutos Pero quito Tú Epa Bueno Se me ha fusionado Con la otra mina Qué divertido Odio cuando pasa esta mierda Más que nada Porque aquí no me van a salir Bicharranzos Eso, ¿no? Pero bueno Anillo de acuamarina ¿Qué es esto? Aumenta la probabilidad De golpe crítico Un diez por ciento Me Voy a quedar cada día Vale Yo también Ah, que también lo odio Si quisiera matar cada vez Iría la otra Claro, correcto Correcto, correcto Sí, sí No sé por qué En qué momento Decidieron que Una vez hayas entrado A la otra mina Se iba a empezar a fusionar Con la principal Por la cara Además que no tiene ningún sentido Porque nunca se ha fusionado O sea, nunca has caído Nunca has bajado Por las escaleras Y has ido a un piso así Nunca Y ahora que está descubierta De pronto sí Como raro No se sostiene La lógica del juego ¿Eh, compañero? ¿Cómo se llama? La compañía, tío Del juego O sea, la compañía Es un pavo Pero ya no entendéis Coño No me saldrá ¡Oh, no! ¡Que vienen! ¡Ah! ¡Uli! Concerned Ape Concerned Ape O algo así Lo pone al principio del juego Bueno, hay un montón De bicharracos estos Genial Ape O Ape Concerned Ape Tengo que bajar mucho Para llegar a A los siguientes Pero es que hay bastantes O sea, que quiero ir ¡Eh! ¡Mira un cangrejo! ¿Cómo los? Vamos Los tengo ya Más que capiscados A los tíos Vale, me voy a ir Porque están bastante lejos Los otros ¡Siguiente! Bueno, preocupado Correcto En mi idioma No hace mucha gracia Ahora os soy literal Joder, ni más, ¿eh? Muy bien Un level de estos De solo Solo bichos Y la mayoría Han sido Los pavos Los pavos estos Los Los Coño ¿Cómo se llaman? Los Eh Insectos Tenemos que Tenemos que derrotar Varios insectos No, espérate ¿Dónde? Ah, era 67 Y son 100 Los que hay que hacer Hay un elixir Para que salgan Más monstruos Hostia, ¿en serio? Para que salgan más Sé que hay un elixir Pero nunca lo he hecho Creo Elixir de vida Aceite de ajo Bébetelo Y los monstruos Más débiles Te evitarán Ah, vale No Todo lo contrario Restaura la salud No, pues Sé que todavía No lo puedo hacer No lo he desbloqueado Es una botellita Con alitas de murciélago Y quítela Por subir de level Algún Eh, ¿qué pasa? Uy, ¿has terminado Streaming? ¿Ya has terminado Streaming? Tú, qué rápido ¿Qué tal? Buenas Gracias por el Hosteito No, raideito Me han enviado Unos ricos zombies Lo tengo puesto así Por zombies Más que nada Porque Como el este Es un zombie caminando Pues se lo puse así ¿Qué tal? Welcoming a todo el mundo Estamos aquí Eh Hostia, ya Y han pasado 10 minutos Me quito el gorro Que me está dando calor Un segundo Que Raquel ha canjeado Que me tengo que poner un gorro Estoy sad Adi, cuando quieras Voy y te echo un ojo Te digo Eso me pasaba a mí Y sé cómo solucionarlo Rápido Ahí está Anuncio time No, no voy a poner anuncio Bueno, a no ser que alguien canjee anuncio No voy a poner anuncio Que tengo puntos del canal Que estábamos hablando ¿Te acuerdas? Como no sabía cosas Mira, puse cosillas así Bastante random Pero bueno, he puesto cosillas Dale la bienvenida a los zombies Como se merece ¿Cómo? Hola Adria ha canjeado pool Y tú has canjeado eructito Eructito solo hay dos En cada streaming Adria ha canjeado dos veces pool Solo voy a poner una Adria Eso no lo sabía Te debería de avisar Canjeamos eructito Pero me tienes que decir una palabra Es una palabra Ey, no me estafes Que ahora lo pongo, tío Venga Pero es que si no voy a ser eructito Sin nadie, ¿sabes? Se viene Ojo, que no me sale, tío Es una palabra Hola, voy a decir Dos publis Venga, dos publis Pongo, vale Una detrás de la otra Pero primero El eructamen No me sale, tío Eso cuenta como un eructito literal Correcto Pero tengo que decir Se viene Así Más o menos Pum, anuncio Vale, bien anuncio En lo que yo busco cangrejos Venga Amigos Cangrejos no Bichos estos Es que eructos, a ver Hay que recargarlos No puedo poner tantos al día Capitalismo No te creas Literal Que eso no va a generar Nothing de Plasting Pero bueno Los tengo ahí por eso Por si alguien los canjea Rollo Buenas, tengo el poder De tener nueve exámenes En dos semanas Me cago en la fruta Tío Nueve exámenes Pero Dios Se están mamando Lo tuyo ¿Qué era? ¿Ciclo medio O ciclo superior? Si era ciclo superior Entre comillas Lo puedo entender Pero igualmente Se están fumando A estas alturas del año Se ve que sí Uy Dios Yo la pasiva de suspenderlo Es tu pasiva De campeón Es la última semana De evaluaciones Claro Porque luego son prácticas Claro Tiene sentido Oye Va a salir la escalera Hoy Ah Ha aparecido Vale Hay otra escalera Hay bichos ¿Cuántos llevamos A todas estas? 70 Faltan 30 Bueno Me he ido por el camino Que no es Señores Una amiga Ha desarrollado La activa de copiar En los Que pueden tener micros Nadie copia En ningún lado Nadie copia En ningún lado Yo Irónicamente No tengo Online Buena No he dicho Quién Es verdad Andrea No copia En ningún lado Te la he liado Andrea Madre mía Ahora los profesores Van a Te imaginas que Justo su profesor Le gusta un montón Estar de Ubali Se vende a estudiar Estas mierdas Que yo juego Justo Y está hoy en stream Y los ve todos los días Minusiosamente Es Nathan El profesor O Adri Te imaginas Me partiría muy fuerte Pues eso Bueno Ya he puesto un anuncio Debería haberse quitado Pongo el otro Voy a poner el otro Adri ha cancelado Dos anuncios Ahí viene el segundo Vaya No hemos podido iniciar Inténtalo más tarde Dice Creo que hay que esperar Un tiempo entre medias Así que Adri Tendrás que esperar Para tu anuncio Para tu rica publi De Vodafone No sé realmente De que salen anuncios La verdad Que casi nunca Me salen anuncios En los streamings Es Twitch No los puedes poner Tan seguidos Porque tú imagínate Que empiezas a spamear 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 Lógicamente Darías Millonetics Vale Se ha acabado el día Vaya caca Se ha acabado el día A ver Queda día Pero no podemos hacer Mucho más Tenemos que venir aquí Bastante seguido Porque quedan tres Para hacerlo El capitalismo Perdido Esta Esta room La ha perdido El capitalismo Tío Basta ya Que me está saltando El mensajito De que no puedes Canjear El El anuncio Y no se me ha quitado Del medio Vale Puedo vender Cosas Los anillos Estos los voy a tirar Con vuestro permiso De hecho Voy a tirar Mira Voy a tirar Esto Voy a hacerlo Con el ratón Que es más rápido Vale Y el resto Me lo quedo Hostia Hostia Eso de FPS Es que ha pasado Ha dado un tiro Naco Pero tío Pero es que me persiguen Las semillas Estas basuras Me tengo que ver El directo De ayer Uy pues si Porque es Very important Streaming Es verdad Hubo una cosa Bastante Bastante O sea Una cosa Que yo me quedé En plan Disculpa Que acaba de pasar Muy Fue un poco raro Porque tú sabes Kojima y sus cosas Fue bastante raro Estaba ocupado Escuchando a Ibai Cantar Increíble Toxicidad fuera Mala vibra fuera Me llamas gordo Te doy la mano Soy el único Que piensa O sea Al principio Pensé La versión Que hizo De De toxicidad Fuera Me pareció Peor Pero cuanto más La escucho Más me gusta Me sigue pareciendo Mejor La primera versión Pero no sé Si pensáis Lo mismo que yo Que la que hizo Es como medio pocha Faltan cosillas Estoy tirando Todo esto Más que nada Porque me da pereza Ir a venderlo Y porque no Es algo Que no me Interesa Amigos Me dejáis en paz O que Wow Coge la granja De enemigos Decían Verás No te van a molestar Nada Súper divertido A esta granja Wow Vale Voy a vender Esto y esto Y voy a dejar Un queso Porque sé que le gusta Ahora que lo vimos Que le gusta Al A A ¿Cómo se llama? A mi sistema operativo Favorito Linux A Linux Como le gusta a Linux Pues vamos a regalárselo Más que nada Para subir amistad Tío Que este streaming Se llama El amigo del pueblo Y no me estoy haciendo amigo De nadie Pero bueno Porque no tengo Twitter Que si no Le mandaron una mención Joder En verdad sí Y salía en directo Podría Estás famosa Ahí gracias al Al instituto La primera tenía La magia de ser Completamente random Totalmente Es que era Súper aleatorio Para cuando anuncian Los fichajes de Krysland Joder Los fichajes de Krysland A ver Estamos todavía Mirando la casa ¿Sabes? No nos hemos decidido Realmente por dónde Hacer ¿Sabes? Dónde pillar la casa Así en la laguna Tal Más que nada Por el tema del calor No sé Estamos mirando todavía Falta un par de patrocinadores Para poder pagar ahí El par de cositas Los setups y tal Que queremos que todo el mundo Que se una Pues tenga su setup ahí Particular Entonces estamos mirando Mirando ahí Hay un tal Adriano El Marrano No sé si lo cogeremos Tenemos que ver Los títulos están de buen rollo Wow Vale, a ver Te imaginas poder hacer una casa Yo tengo el volumen al fuego Yo me estoy quedando sordo Poder hacer un rollo así En el PRI es buena opción O así Sobre todo con la conexión Que llega Increíble Tenemos que hacer cola Para hacer streaming Wow Hoy hago streaming Yo y mañana tú Pero el Big Ray Lo pones a A 500 de Big Ray No a 1500 500 en literal Porque obviamente Hola animales Se solapan los bichos Y darle cariñito Como le digo yo Míralo Estás aquí Adriano Mírate Que no te has visto Adriano Eres el lagarto Número uno Del pueblo Patrocinadores anunciados Colacao Clipper La rano de Canaria Baja la música Otro día ¿En serio sigue estando alta? Pero si la bajé el otro día ¿Qué? Ah, pero no se guardó Es interesante Que no se haya guardado Uy, tío Ahí Tío, que te estés quieto ahí Coño Ahí está Así mejor Sigo oyendo La Perse Perfect Pues Raquel No sé Tú la oyes bien ¿Será porque tú A lo mejor Me tienes al lado Y como me tienes al lado Inconscientemente Ya oyes lo que digo ¿Sabes? ¿Qué opinas de que La mitosis No actúe en los gemelos? Joder Me parece una locura, tío La mitosis Discriminando a los gemelos ¿Pero qué pasa? ¿En qué mundo viví? No, no ¿Qué te pasa? Mi dosis de mierda O sea ¿Qué te pasa a ti Contra los gemelos? No, no, no Me lo explica Te ayudan A moverte ¿Vale? Te ayudan a moverte Tío Son los gemelos Dan potencia en la pegada ¿Sabes? Dan potencia en la pegada ¿Qué pasa? No era gemelo Era gemelo No era gemelo A lo mejor leí mal Es posible Se ha perdido en el chat Lo siento Gametos XD Bueno, pero los gametos No son ¿Qué son los gametos? Los gametos no son Cosas del Tío La dislexión Bueno, ya tenéis clip Ahí Óvulos y espermatozoides Podrían ser gemelos Fácilmente He ganado Bueno, amigos Esto es cosa que pasa Cuando tienes un poco De dislexia extraña A ver Ya me he perdido Bueno, igualmente Cambiar todo lo que he dicho Por gametos ¿Vale? No me gusta la mitosis Estoy así como de lado Porque no puedo apoyar el brazo Soy gilipollas Uf, me muero A partir de la polla Vale, a ver Tenemos Esto Se va a ir al carajo Pero bueno, también lo voy a vender ¿Qué te parece? Sigue sin estar aquello Buah, yo qué sé Es que es una liada esto Voy a llevarle un par de diamonds Y voy a llevarme Una matista Creo que le gustaba A la peli violeta ¿No? Una acuamarina Vamos a repartirlo Y sobre la marcha Me voy a la mina otra vez No me acordaba Tío, ¿por qué parece que tengo Una camisa de cuello de pico? Os dais cuenta Pero es una camisa normal Es como que se echa Para adelante Es por la cara Bueno En fin ¿De qué estábamos hablando? Ah, voy a llevarle Esto a esta gente Culpa de los gemelos Correcto Los gemelos Los gemelos Tío, de verdad Yo creo que tengo Una pequeña dislexia No ¿Cómo se dice? No ¿No he estipulado? No No Coño ¡Hostia! Ojo, cuidado Que viene No consigo abrir este tarro Dice Y llego yo Con todo el power ¡Eh! Eres león ¿No? No Y se va Oye Eres bastante fuerte ¿No? Responder esto ¿En qué posición me deja? Porque si digo que no Soy un mierda Pero si digo que sí Soy un creído ¿Sabes? Si trabajas en la puta Ya, pero Soy un creído Bueno, sí Perfecto Entonces seguro Que puedes abrirme Este tarro Alto temazo Pero tío Se vuelve a oír Se me oye Pero ahora se me oye bien No me jodas Ahora el rollo Se me oye bien No, no, no Ah, está bien Ahora, perfecto Ábreme el tarro ¡Mierda! Así se lo abierto Digo No voy a poder Y voy a quedar Tomal, eh ¡Oh! ¡Ey! Lo has conseguido Eres más fuerte De lo que parece ¡Hombre! No Hayley Tengo Novia No te rayes Chris Gem suggests Buen clip El gemeliers Lo bueno de esto es que como no estoy capturando el chat Nadie sabrá por qué dije gemelo Para la gente ponía gemelos Claramente Para la gente ponía gemelos No lo sabréis nunca Toma un diamante Ah, para mí, gracias Esta le gustaban las aguamarinas Así que toma un aguamarina de la hostia ¿Sabéis lo? Este es el regalo ¿Sabéis lo más guapo de esto? Que Raquel está al lado Sabe que no lo he dicho y no me lo dice O sea, me deja continuar con la coña ¿Sabes? Hola, hola Joy Joder, muchos números Hola Epa, gracias por el follow ¿Qué tal? Buenas Eh... ¿Qué estábamos haciendo? Ah, ¿para qué coño yo pillé dos diamantes? ¿Me lo queréis explicar? ¿Para quién pillé de otro diamante, chicos? A la abuela Ok, gracias Evelyn Señora Señora, ¿quiere usted un diamante? No sabe nada la vieja, ¿eh? No, me gusta ¿Qué es tú, Estefan? Los diamantes Claro, ¿eh? ¿Dónde está la vieja? Tome usted, señora Guau, maravilla Vale Eso Tenemos que llevar La amatista esta Rara Arriba A la niña A la pelivioleta Que debería de estar fuera ya, ¿no? Y el queso a Linus Y luego a la mina Para completar esto Me quedan dos días Debería de poder en dos días, ¿no? O sea, me quedan 26 por hacer Debería ser muy complicado Soy una mera espectadora Ya, Raquel Le gusta Le gusta que me equivoque No está aquí No está, chicos Qué liada ¿A quién buscas? A la pelivioleta Esa no era su casa, ¿verdad? ¿Es posible que esa no fuera su casa? Igual si la buscas en su casa Uy Igual no sé dónde vive ¿Esa es la hija de Pierres? Es la hija de Pierres, ¿no? ¡El buh! Esta música No suena aquí Nunca suena aquí Esta música nunca suena en la mina ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Qué le pasa al juego? Está tu bugeado Entre yo que estoy Que leo mal Que estoy finísimo Y el juego, tío Madre Hoy tenemos streaming, ¿eh? Hoy se viene El café Es verdad Me tomé esta mañana un Monster Y ahora un café de estos de... De tal De... De tal Por la cara De vasito Estoy a tope, ¿eh? Madre Starbucks Es el... Bueno, da igual que sea Starbucks O lo que sea El café de vasito Es que, tío Hay un café de Starbucks Que es el Caramel Macchiato Que, sinceramente Me gusta tomármelo en el Starbucks Pero sale 5 euros 5 euros, tío Bastante caro Pero luego está El de vasito De bebera Que está sorprendentemente bueno, señores Si no lo habéis probado El de Starbucks El Caramel Macchiato Uf Muy rico, tío Monster blanco, espero La duda ofende ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va uno a tomar Un Monster que no sea... Que no sea el blanco, tío? 5 euros O mama, correcto Si vas al Starbucks Yo iba con Raquel Porque a Raquel le mola El... El Pumpkin Spice Que es el de... Bueno, Halloween El de... Esta estación del año Que no hace frío Pero sí hace frío Otoño No es de otoño Bueno Lo ponen en... Lo ponen cuando es por Halloween Pero dura casi todo el otoño Así que no sé El Pumpkin Spice Que es de calaboides ¿No? De calabaza Pues Raquel le mola el de calabaza Y vamos Y a veces ponían La ofertita De el segundo a mitad de precio En vez de 5 pavos Dos veces Eran... Tío, me pica el ojo Que flipas Eran 7 Yo qué sé Los dos cafés Pero otras veces que llevamos Eran 10 pavos A ver 10 pavos dos cafés Bastante rico, eh Pero Si te pillas el de... El de vasito de nevera Creo que sale un euro 70 Una cosa así No es una clavada Clavada Comparado con un café En una cafetería Pues si es clavada Porque un café en una cafetería Te sale un euro Tampoco te sale mucho más Pero yo qué sé Está bastante rico Me mola bastante Ay, no me gusta este level Voy a subir Voy a pasar Voy a esquipearlo Vamos a ir a... 20 El 20 todavía es esta zona, ¿verdad? Sí El 20 todavía es esta zona Bueno, el cavador y no Tío, y han seguido sacando No sé si los has probado Los otros monsters Bueno, Adri Bueno, Adri o el que esté por aquí Vale, vamos a hablar de monsters Que los he probado casi todos Han sacado otros ultra guay de estos Ultra guay Bueno Otros ultra cero de estos Cero azúcar Uno que es súper azulito Otro verde Han sacado unos cuantos Pero literal que saben A... A culo, tío O sea, no me gustan nada Uno que sabe como a... Oh, tío ¿Por qué este nivel? ¿Por qué? Odio que la mina se modifique con la otra Lo que es que lo odio a muerte Yo menos los nuevos todos, la verdad Yo realmente... O sea, los he probado todos Pero los... Los que han ido saliendo nuevos así Los he intentado probar Y de los que hay El mango loco es Dios Yo solo he probado el mango Y ninguno Ninguno más A ver Has probado el mango Que está bastante rico El problema del mango Para mí es calorías Que creo que ya lo hemos hablado Tiene bastantes calorías En comparación con el blanco Luego está El violetita completo Que el que es violeta completo Sea rosita Está muy bueno Tío, está muy rico Pero También es calorialandia Entonces tienes El problema ahí de Que el guardo un montón Luego está El rojo Que es como El ultra white O sea, es también ser Que ese está bastante bien ¿Vale? Es una opción Bastante OP Y uno que hace tiempo Que no veo Que yo lo he comprado bastante Es el naranja Que era literalmente Fanta Que es el Cero calorías Pero Hostia Pero naranjita Y me salía literalmente A Fanta Estaba bastante bien Pero hace tiempo Que no lo veo De resto El verde me parece Muy empalagoso El azul es una opción Buena Si no hay Si no hay Ultra white Es el que suelo pillar yo El azul Porque no es tan empalagoso Como el verde Y no tiene tantísimas calorías ¿Sabéis? El monster original Es el verde No me No No puedo El verde me parece Demasiado empalagoso El de maracuyá Está bueno ¿Cuál es el de maracuyá? Ese es el El amarillo El de Lewis Hamilton ¿Qué habla? ¿Qué? ¿Cómo que de Lewis Hamilton? ¿Qué está hablando? Ahí me has pillado El naranja de letras Puede ser Que es negro Y las letras son naranjas Puede ser Hay un especial de Hamilton ¿En serio? Ni zorra Pues yo no lo he visto Yo por ahí Oye todavía ¿Cuántos me quedan? ¡Me quedan siete, tío! Venga, por favor Apareced ya Bicharracos Bicharracos Toma Le he metido un serruchazo Al Al slime Con el pico Con el pico no Con la asada El rojo y negro Sí lo he visto Rojo y negro Es el de Hamilton Es mentiroso Cancelado Yo no lo he visto A lo mejor sí, pero ni me acuerdo Rojo y negro Me quiere sonar Pero no lo hemos comprado Como tal Nunca ¡Ah! Ahora que me acaba de enseñar La imagen de Raquel Corre Acaba de morir El teclado Acaba de oír El tururum De Windows Se oyó Sí No tiene LED No funciona ¿Qué coño? Ha vuelto Buah Está esto en la mierda Ha vuelto En forma de teclado ¿Qué cojones acaba de pasarle? Ok Pues señores Si antes quería cambiar el teclado Porque este ya estaba pocho Esto es una clara señal De que necesitamos un teclado ¿Vale? Abajo en los paneles Hay donaciones Como haría Adri Para que me compleje Compleje Porque ¿Quién le hay que hacer un teclado? De China No fuera coña Tengo que ir a mirarme un tecladito Luego Vaya directo No, no Sí Hoy está siendo apoteósico La puta madre Creo que con estos que hay aquí Si me dan todos Vale Este no me ha dado Uh Pero me ha dado semilla milenaria Ojo ¿Vale? Que me queda uno ¿Verdad? No acabamos de mirar hace un momento Y ponía 97 Ah no Ponía 93 Y me quedaban 7 La dislexia ataca de nuevo Chicos Joder La dislexia está en los números Yo de verdad Tengo un problema ¿Creéis que debería de ir al médico A mirármelo? Fuera coña ¿Eh? ¿Completado? Sí Let's go Let's go Y no tengo que llevarlo Sus insectoides Pon la carne de insectos En el barril Junto a la casa de Willy Junto a la casa No dentro Porque como Buah Es que va a estar cerrado ¿Me dará tiempo? Sí Sí me da Me sobra Coño Son las 10 Oye Adri La publi Pero la publi Vale señores Tomen publi Adri ha canjeado publi En lo que yo voy Abajo a esto de Willy Y lo dejo Tendréis un minutito de anuncio Ala Un abruzo El que esté suscrito Obviamente no Seguirá por aquí Es para el teclado La publi Sí claro Buah Tres céntimos de publi O un céntimo de publi Que voy a sacar Buah Me voy a comprar Cinco teclados Con eso ¿Eh? Esto ya lo he llevado No Esto no lo he llevado Teclado mecánico Incoming Se viene Hostia F Que tengo que traer los 100 ¿Me da tiempo mañana? Ah me da tiempo Son dos días Va va Mañana traemos el resto ¿Vale? Por dislexivo Me dan una paguita Hombre A ver No lo sé Podríamos intentarlo Voy al médico Mira es que tengo dislexia Hago streaming La gente se ríe La gente se ríe de mí Me pongo ahí a llorar A muerte Está abierto este señor Vieja Déjame pasar Vieja Voy a comprarle Café Soy pobre ¿No? Soy pobre Necesitamos café ¿No? Necesitamos café Señores Porque es que Mira esta velocidad Que estamos yendo No puede ser La cosa Tengo que ir más rápido Sí o sí ¿No? ¿Habéis hablado algo más? Entre lo tuyo y lo de este Hoy le pasa algo al universe Con mi raid te he pasado la mala suerte Oh no Yo soy así siempre Hostia, así me gusta Trabajando a las 12 de la noche Madre Esa es, coño Currando ahí, sacándome adelante El El cosa este ¿Cómo se llama eso, señor? El silo Vale, el silo A ver, voy a tirar Toda esta vasofia Vale Para esto el teclado es más cómodo Porque llegas antes, el ratón Pero Vale, tenemos los cafés Esto es para llevárselo a Gunter Y tengo que sacar de aquí Que lo saco todo Pongo las cagafaldas Ya está ¿Qué pasa, bicho? ¿O no llegas a atacarme? Vaya Has spawneado en una zona en la que no llegas Ya sé Hay pobre bicho, eh Madre mía El pobre animal Pobre animal Pobre enemigo No es un animal Por acá Que había un teclado Cuando yo estaba currando En En Última Uy, no tengo que borrar Que salía un mecánico, tío De Eh ¿Qué marca era, señores? Se me ha olvidado Pero estaba barato Estaba bastante bien Cuarenta y pico euros Y era mecánico Cuidado, eh Se veía premium Bastante bien de calidad En plan Puede que sí sea un animal Puede ser un animal No te lo niego Es verdad Y os veis como tengo un pelo de mierda Hoy, loco No sé qué me pasa Tengo el fleco pocho No sé Pitoniza Dame una alegría Por favor Bueno, bueno Hoy creo que tendrás un poco de suerte Un poco de suerte ¿Sabes? La reina de las salsas Uh Desayuno inglés He aprendido a hacer Aips Aips es para despedirse Dios Full pocho El fleco ese La verdad es que sí Hoy lo tengo Lo tengo raro Soy Pierres Dice No sé lo que daría Por un plato de sashimi Pagaré a lograr Hombre El sashimi Lo puedo hacer Pero no sé Qué me pide Pescado Cualquier pescado A lo mejor Pescado cualquiera Increíble ¿Cómo te voy a hacer un sashimi? ¿No es universal? Hemos sido engañados No, no El Aips es para despedirse Nomás Aips es cuando se acaba el streaming Es Aips Y te acabas O sea Y te acabas Te acabas tú No, se acaba el streaming Bueno, depende de lo que estés haciendo Te acabas tú En fin ¿Qué estábamos haciendo? A los animales Oye, está siendo apoteósico esto Me cago en la puta Hola Cabrón A Cabrón A ha sido un nombre escogido Por Juanca Que sorprendentemente Hoy no está El que siempre viene A los streaming de Stardew Pues no está hoy Buenas putitas ¿Qué pasa, putito? ¿Cómo estás, mijo? Buah, te perdiste Es una increíble Ellos Pero No te haces ni idea O sea Ha sido el momento Apoteósico Hubieras llorado De la risa Yo creo Hubieras llorado La típica que leo En el chat Y no Y leo Cualquier cosa O sea Que no es Literalmente No es nada Lo que fue Ha pasado Y te la has perdido Yo lo siento mucho en el alma Pero bueno Ay, mi madre Oye, conociendo al streamer Todavía me queda O sea Conociendo al streamer También A mí también me gustaría conocer al streamer No sé quién es ese Del que habláis Porque ya sabéis que yo No me considero streamer Pero bueno Hago mis mierdas Aquí en Twitch Soy directador ¿Eh? Me gusta más ese término Lo voy a patentar Directador 15 ¡Ueh! Me sobró un café Pues para adentro Bueno Ahí está Raquel Poniendo el Este Que me lieros Me cago en la fruta Tío Que bueno Oye, todavía no está esto Pero hijo mío Debo tardar un montón Bueno, bien Vamos a viajar Si haces stream Yo no hago stream Hago directos Mira Otro trocito de cristal ¿Qué pasa Willy? Te traigo las miércoles estas Alá Arreglado ¿Cuánto me da por esto? ¡Hostia! Tres mil Cuidado Llévalo un poco de sashimi Ay, es verdad Ay, no tengo la caña Willy, vende especies Ay, pero está cerrado Willy, ¿eh? Lo eres Lo eres quieras o no Bueno, vale Si insistís Pues lo soy Eso suena a amenaza ¿Eh? ¿Eres streamer? ¿Sí o no? Digo, ¿sí o no? Me da igual lo que pienses Tú haces streaming ¿Eres streamer? Ah, patada en la boca Toma, Gunter Unos cristales Me he encontrado en la playa ¿Qué era lo que leí yo? Ah, ¿ves? Había yo que Si lo pones así Como el chat no está capturado De ningún modo Yo lo quedo como un loco Queda bien, ¿verdad? Leí gemelos ¿Y era gameto? En fin Gameto, gemelo Son iguales Llevan G Y ya está Empiezan por G El chat está capturado En el clip Vaya F Eso sí es una F No lo había pensado Bueno, no pasa nada Tampoco Reírse de mí Yo ya estoy muerto Vale, a ver Necesito la caña Tenemos que pescarla El pago este eso Y me gustaría seguir subiendo Las amistades con la gente Oye, soy yo O no ha habido Ni un día de pesca De pesca De lluvia En esta estación Me suena que no ha habido Ni un día de lluvia Vale, con Hailey O Halley Nos llevamos bastante bien Con Evelyn Vale Le puedo llevar otro diamante A Evelyn Marnie le debería de llevar Cuarzo Queso a Linus Y un tap Vamos a llevarle Porque como realmente Son cosas de estas Son fáciles Lo que los diamantes Bueno, llegará un momento En el que tendré Diamantes infinitos Pero ahora los estamos Gastando un poco Y bueno Vale, vamos así Vamos con esto Vamos a llevarlo Adrie dijo gametos Y este le dio gemelos Ya lo he dicho yo ¿Vale? Este Pones este ¿Sabes quién es? ¿Sabes? ¿Te has casado con él? Pero bueno Yo No sé Este 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 ¿A dónde vas tú, viejo? ¡Eh! ¿Qué sale? Toma tú ¿Te gustan los...? No te vayas No te vayas Ninguno ¡Viejo! Pero que No me está Me está haciendo Don Leo el viejo No, pero Viejo de mierda Tío Por culpa del viejo No llego a hablar con este No, no puedes pasar Porque no te llevas Con la madre De la random esta Tío ¡Qué puto lío! Me acabo de hacerte un lío Me acabo de hacerte un lío Venga Habla con tu madre rápido Todos lo leímos bien Menohel A ver Sí Es posible Ninguno le corregía Ninguno me corregía Sabíais lo que venía Y bueno Queríais ahí los jajas ¿Qué? No puedes pasar El viejo me ha hecho lo mismo Oye ¿Dónde vas tú? Oye ¿No va a salir esta niña Del cuarto de la madre? ¿Nunca? ¿O qué pasa? El que me dijo De que no descargar un PDF Troll ¡Hostia! No me acordaba de esa Muy buena El PDF A ver Fue una baiteada Bastante buena Fue un baiteito Bastante Bastante Risas Nos lo tomamos Con jajas Y ya Señora Le traigo Su diamante No se piense usted Que quiero nada con ¿Vale? Encima Voy a la casa Justo cuando el viejo No está Porque sé Lo acabo de ver En la iglesia A llevarle un diamante Lo mismo la vieja Tiene Pensamientos Contradictorios Pero bueno No pasa nada Hola Tu señora Poco a poco Nos estamos haciendo Amigos de la gente Del pueblo A esta también Le gustaban los diamantes ¿Verdad? ¿Tú eras full diamantes? Hola Dice Penny Ha sido un clima interesante Hoy ¿No crees? Si tú lo dices ¿Habrá salido ya La piba esta? ¿O qué? Pero hermano ¿Qué le estás contando A tu madre? Toda tu vida Le estás preguntando Por tu padre El mago ¿Eh? Es eso Míralo que viene Toma ya anda ¡Guau! Es lo pesado ¿Eh? Bueno en fin Ya está Lo hemos hecho Hemos dado el regalo Te imagino la puerta Mirando fijamente Para adentro Alomayers Dios Alomayers Tengo ganas de jugar Un DVD ¿Eh? Se puede venir Un día Un DVD de jajas Vale Vamos a sacar Ya que estoy El Arsenal El equipo de fútbol Vamos a sacar Esto Vamos a sacar Un diamantete Me suena Esto le gustaba Al emo La esmeralda Creo que le gustaba Alguien también Al negro Puede ser No me acuerdo Bueno Sea como sea Vamos a llevar esto A Al Linus Esto a Linus Lo que es el queso El diamante A Penny Y esto Al ultra emo Y así Vamos Hazlo con tiempo Que vas a estar en cola 25 minutos Si quieres jugar De killer En serio Tío Prefiero donarte Que si me suscribo No llega Recomiéndame Un teclado Si te pillas Alguno Ok Joder Tío Gracias Cinco pavetes Tere 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 Eh Pero si te suscribes Que no llega El que Hostia Somos tan amigos De este pavo ¿En qué momento? Ah Porque le hemos dado En su cumpleaños Algo Puede ser A Clint Emily Enano Y Penny Y las esmeraldas Anda Vale Hola Dame un segundo Dice He aprendido Cómo transferir Dinero Al fin De Paypal A la cuenta Joder tío Si era todo fácil Creo que Paypal Te cobra un mínimo ¿No? Un poquitito Dame un segundo Dice el Ultra Emo Y una cosa Que me flipa De este juego Es que puede ser Gay Yo pensé Que no se podía Si tú eres un pavo Te puedes cepillar A un pavo O sea Puedes estar con un tío Me moló Bastante Ah No tenía los 5 pavos Full Es verdad 25% Es verdad Si Si Correcto 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 Lo de que se adaptan Los diálogos Si Y que por ejemplo La pava esta Tiene un novio O una novia A ver Podría haber sido Un novio igual Y dar a entender Que ella era bisexual Que tampoco pasaba nada Pero bueno Estás ocupado Debería marcharme ¿A dónde vas? Dice Y me bota Contra el sillón Bueno Lo siento Tenía que acabar Esta línea Antes de perder el hilo ¿Estás picando código? Míralo Es informático Somos nosotros Pero este juego No estaba hecho Por una persona sola Correcto Está muy muy currado Para ser un tío Sí, sí, sí Está forradísimo Espero no Está forradísimo No, al menos En sus inicios Y lo último Creo que fue él solo También Bueno, ya Creo que las últimas updates Ya era con Con más gente ¿No? Pero El principio O sea Claro Habrá contratado a Peña Pero te digo El tío lo hizo solo Es un maestro O sea Y se forró Con razón Porque es un puñetero juegazo Pregúntale En qué trabaja Felicitarle Por la decoración De su habitación Hombre Si estamos hablando Del trabajo Te voy a preguntar ¿Qué estabas haciéndolo? Pues miras Estaba descargando La última temporada De Doctor Who Y no podía perder el ido Trabajo como programador Autónomo Dice Guau Pues estarás cobrando Bastante poco Me ha llegado Un mensaje De Sam Supongo que querrá salir Por ahí Uf Pero hoy no me apetece Nada Pues quédate ¿Qué pasa Robinson Crusoe? Oh Hola León Dice Tiene que ser Bastante raro Mi personaje Ahora mismo Es como Goblin Slayer Si habéis visto Goblin Slayer O sabéis de qué es Goblin Slayer Voy por ahí Con un yelmo En la cabeza Y nadie se cuestiona Una mierda ¿Sabes? Es como Ok La música y todo La hizo Sí, sí Sí, sí, sí O sea El juego lo hizo Una persona sola Full completo Full entero Él Todo Undertale Puede ser Sí, sí, sí Undertale No, Undertale Tenía más gente Creo Sebi Uy, lo llama Sebi Delante de nosotros O sea Pero tú sabes Que eso es Un arma Para mí A partir de ahora Lo voy a llamar Sebi Tío Ya sé que no te gusta Que vengas aquí Pero me he encontrado A Abigail En la tienda Y me ha dicho Que te buscaba Que me manda un mail Tía Tengo ordenador ¿Le has dicho Que estoy trabajando? Sí, pero Me ha dicho Que se pasaría igualmente Pero esta niña es boba Que estoy currando Que no puedo Reabujados en la cabeza Nadie se toma Mi trabajo En serio Nadie Molesta a Maru Cuando está trabajando En la clínica ¿En la clínica? En la clínica Es que todo el mundo Se cree que me paso El día Navegando Sin más Por internet Hombre A ver Alguna pestañita Te mirará De vez en cuando Porque si no Acabas hasta bien Pregúntale Por su objetivo profesional Pregúntale Por qué No quiere Ver a sus amigos Por su objetivo profesional Ojo Ya he hecho Que no se me pete Jugando a Subnautica Vamos avanzando Te digo Es más fácil De lo que piensas Adri Pero no sé Cómo Transmitírtelo Para que lo hagas Tú en tu ordenador Porque Se soluciona rápido Realmente Y se convirtió En el padre De los indies Igual que el resto Con el móvil Igual que el resto Con el móvil Ah De navegar por ahí Sí Claro Claro Obviamente Con el móvil La música La compuso El mismo Que sí Que sí Que sí Que el juego Lo hizo él Todo 100% Que esa era la coña Del juego Cuando salió al principio Que era Hecho por una persona Full Todo Escenarios Diseño de personas Todo Todo lo hizo el nota O sea Era brutal Bueno Intento ahorrar Para poder salir de aquí Y irme a la granja A la granja A la gran ciudad O algo ¿A la granja? ¿Quieres irte a la granja conmigo? Buah Tengo una asada Me lo has hecho una mano Si hubiera ido A la universidad Ahora podría estar ganando Un sueldo De seis cifras El pobre no sabe Que si vas a la universidad No vas a currar igualmente Pero no quiero convertirme En una rata corporativa más ¿Sabes? Y supongo que me siento más cómodo Tras un ordenador Que tratando con la gente Cara a cara En verdad Me acabo de dar cuenta De esa frase Yo estoy detrás de un ordenador Pero estoy tratando con la gente Cara a cara ¿Te das cuenta? Es The best of both worlds Soy Miley Cyrus Pues el tío es el tío Sí, sí, sí Pero es que esa era la coña Que cuando tal La peña Era en plan Pero a este tío Le No sé Le hago un pedestal Acaba de sacar esto Que es Dios Y lo ha hecho él solo ¿Hacemos un indie Y nos forramos? No creo que tengamos nosotros La capacidad de hacer un indie La verdad Yo realmente Ideas hay Pero ¿Por dónde empiezas? Haz algo simple Como la monga Y reza para que dentro de 4 años Lo coja y va Es correcto Bueno, tengo que volver al trabajo Necesito acabar este módulo Para mañana Vale, loco ¿Quieres que te eche una mano? No sé nada de informática Pero No sé Te puedo traer una manzana Una espera Hola amigo Acabamos de hablar Te traigo un Esto me encanta ¿Cómo lo has sabido? Porque ya te lo regalé hace poco ¿No te acuerdas? Tienes problemas de memoria Lo mismo La informática no es tu Fuerte Eh Ah Linux Andorra Battle Royale Justo te imaginas Hacer un Los 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 pixel art Del Rubius Y toda esta gente Pero un Battle Royale Súper cutre Esto era para Penny ¿No? Vale Vamos a llevarle esto a Penny Tengo una idea De un pájaro Que va pulsando Y vas esquivando Buah Eso seguro que no ha salido En ningún lado Eh Penny debería de estar Con La vieja No creo Hostia La vieja hay que llevarle Una garimba Penny ¿Dónde está? Ah Con los niños A lo mejor Bueno Voy a aprovechar Ya que no sé dónde está Voy a Compregar Garimbas Aquí Voy a comprar dos Les voy a dar Una a la vieja Y otra al borracho A lo mejor Peric就是 Sus halos Toma un diamante Gracias Me encanta Hasta luego ¿Has visto a tu vieja? Tengo una garimba para ella, ¿eh? Elige tu youtuber El primer DLC Me imagino El juego es con personajes random Super cutres Y los DLC son El Rubius Ya todo bien hecho, ¿sabes? Super perfecto Y cada DLC son 20 euros Lo veo, ¿eh, chicos? Pelea con porcentaje de impuesto Pues yo pago más Porque cobro más dinero Entonces Ahí claramente ganaría Bueno, no sé Claramente no sé quién ganaría Porque ahora están ahí a la parte Pero ¿dónde está la vieja? En serio ¡Ah, claro! Vaya, la vieja no trabajará En un autobús, ¿verdad, Cris? ¿Eh? Hasta las 5 de la tarde Lo mismo ¡Mírala! Toma, una cervecita Para que empiece bien el día Ella acaba de salir Para ella empieza el día ahora Lleva todo el día currando La pasiva del Rubius puede ser Que se atanquee más golpes Con los Pelos de los pezones Tío Tío Oye, ¿estará el borrachuzo? ¿Está el borracho en su casa? ¡Hola! ¡Qué alegria verte! No, no Que si está el borracho en su casa Porque no sé si estará Vamos a mirar, ¿verdad? Oye, el objetivo es subir la amistad Con casi todo el mundo Y esperar a que En lo que esperamos A que Gane yo pastas ¡Oh, guau! Gracias, Leo Ah, por cierto Un dato interesante Ya podemos tener cerdos ¿Quién ha venido a comprar cerdos hoy? Nadie ¿Qué día es mañana? Lunes ¿Qué podemos hacer mañana? No comprar cerdos ¿Por qué? Porque está cerrado Y el martes también ¿Soy listo? Sí Ponerme una alarma para el miércoles Por favor Alarma para el miércoles Eh... Vendes basura, la verdad, compañera Pero... ¿Qué quieres decir? Vendes basurilla Por favor Tío, en serio Es que te tienes que acordar de las cosas El tulipán ¿Qué le pasa al tulipán? Tulipán, tulipanero El favorito de alguien Para mí ¿A quién le gusta el tulipán? Búscamelo y se lo llevo ¡Eh, mi churri! Si alguna vez encuentras madera Con forma interesante Me vendría bien Sería especial que me la regalaras No tengo la hecha encima Porque literal Te iba a coger un tronco Ahora mismo Y te lo iba a regalar Pero porque no tengo la hecha Te acabas de salvar, compañera De que te regale un tronco random ¿Le gusta a la abuela? ¿A quién? ¿A Evelyn? Joder, tío Pero es que a Evelyn Le acabo de regalar un diamond ¡Esta serra! Ala Pues me lo como A tomar por culo Me he comido el tulipán ¿Qué coño? Que me he comido el tulipán Que tenía hambre ¡Mmm! ¡Qué rico tulipán! Pero lo que voy a guardar Es para mañana ¡Que mañana le doy un diamante! ¡No hay problema! Esto todavía está ¡Ay, Dios retraso! Que no Que me soy Que soy ¿Tú has visto cómo va a mi granja? Increíble ¡Cucco te quiere mucho! ¿Por qué pone que Cucco? ¡Ay, qué mono! ¿Dónde está el perro? ¿Eso qué significa? ¿Me va a traer regalos o algo? ¡Ay, mirálo, Cucco! No te he puesto agua En todo lo que llevamos de juego ¿Eh? ¿Pero cómo me quieres? ¡Madre! ¡Ay, qué cuco el cuco! Se me está yendo hoy Se me está pirando la pinza Que flipa Vale, en cuanto crezcan los árboles Hay que poner ahí a saco Resineras Mira, el perro se ha sobado en medio Ah, pam, 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 pam Vale Eh, dormir Voy a dormir El perro se ha hecho tepe Es un mago Estaba fuera y ahora está adentro Es como Si dominara el arte de la teletransportación ¡Es Goku, mi perro! ¿Puedo cambiar el nombre? Y en vez de Cucco Llamarlo Goku No, ¿verdad? Que pena Ni hamster se llamaba Goku Goku Vivir de la tierra ¡Wow! Vale, vivir de la tierra Nada Lapito no hay de Están muy felices Harán todo lo que puedan Para inundar a todo el mundo De buena fortuna Let's fucking go Vamos a la mina La mina La mina Es La mina Oh Oh, oh, oh No quería Quería Esto Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh Eh, aquí Voy a llevarme Tres de estos Para Tal Cacarrot 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 Ahora sí Es que leí root Pero root es con dos soes Pero mi cabeza Tú sabes que funciona De otro modo Cacarrot Hostia Que tengo zanahorias Cavernarias Vale Me llevo las zanahorias Cavernarias Para comer algo ¿Tengo comida De esta buena? Buah, no tengo Tío Qué pena El problema real Ahora mismo Es que no tengo comida Pero Fuck it Vámonos Tempranito A ver ¿Podremos bajar hoy En la mina? ¿Vosotros qué decís? Yo digo que no Porque por mucho que Estos hayan inundado Con suerte No voy a tener suerte Eso es increíble Así que bueno Vamos a ponerme Esto aquí a mano Tengo Eso y esto El café también A manita Así Me he traído La caña Y la asada Tenía que traérmelas No Pero Tampoco pasa nada A ver Vale Al final de esto Siempre hay bajada ¿No? Entonces Vamos a ir directo Tengo una duda ¿Estos bichos En algún momento Se pueden matar? Porque siempre son inmortales En todo lo que he jugado Al juego yo Nunca me he cargado No sé A lo mejor Con una bomba O algo Pero Wow Lingotazo de iridio Ah Me he equivocado Señores Sabéis lo que no me he traído ¿No? Bombas Semilla de la lumbarda Me das también Bueno Sin bombas Ya os digo yo Que no vamos a bajar Pero Se puede intentar Ver hasta donde llegamos A lo mejor llegamos Bastante bajo La esperanza Es lo último Que se pierde Oye Estoy picando Para el aire Porque estoy mirando El chat A la vez Yo echarle un ojo Al rogue héroes Lo hizo Lo hizo Tazos Tazos Pero Tazos De los de Los de Pokémon No sé Lo miro Está guapo O sea Es que Claro Hay que compararlo Con el Isaac No hay ninguno Que sea como el Isaac Es imposible El Isaac Tiene como El top Of the world Y después está Toda la basurilla Bueno Se viene el gankeito De esta peña Me lo voy a tumbar A ver si hay suerte Y me dan la comida buena O unas bombas Voy a comer Porque si no me matan No Que me muero Dios Oh Ay Me ha ahogado Hostia Que me muero Que me muero de verdad No en el juego Hostia Me matan Ahora si eh Casi me matan Tiene buena pinta Confirmor Confirmor Pues lo miraré Bueno Me han dado Literalmente Una bomba Bien Tiene multi Tiene multi Tiene multi Eh agujero Baja Venga Vamos a no ser avariciosos Siete pisos Siete Bueno Seis Oye Uno menos Está bien Está bien Interesante Voy a abrir aquí A ver si sale algo Decente No sale nada Puzzle en la mazmorra Uh ¿Y qué? ¿Rollo Rollo 2D O rollo ¿Cómo? 2D Pero dentro de un mes Ah Porque acaba de salir Y es cacota Gorda Es que cada vez que te metes En la mazmorra Me acuerdo de ese Joder Pero bueno Eh Una bomba Let's go Eh Una bomba Pero realmente Es que tampoco me reta Bueno La voy a poner aquí ¿Vale? Obviamente No ha habido nada Hemos bajado Seis pisos Bastante rápido O sea que Bien Podemos perder Un poquito de tiempo Me he liado tío Y no he traído yo Bombas Puedo craftearlas Puedo craftear un par de bombas Vamos a craftear un par de bombitas Rápidamente Literalmente un par Porque no puedo hacer más ¿Qué? Así vamos más rápido Con las bombas Literalmente Como lo que estás haciendo ahora En serio Tiene demo Uh Pues lo miraré Lo miraré Recuérdamelo luego Por WhatsApp Porque si no Se me va a olvidar ¿Qué voy a decir? Por Twitter Pero O sea Que eres tú No me lo puedes decir Por WhatsApp Si fuese alguien Del chat random Oye Me gustaría Bajar Hoy O sea Lo que es posible Bueno 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 No va a haber escalera hoy O agujero o algo Por favor Sabéis una cosa Así Es Anécdota ¿Vale? Se me olvida Un montón de veces Que tengo los auriculares inalámbricos Por la cara O sea Me olvido de que los tengo Puestos Rollo No de que los tengo puestos De que son inalámbricos Y digo Chos Tengo que levantarme a tirar No sé qué A la basura Buah Qué pereza Quitarme los auriculares Y me los quito Para tirar la basura Porque a lo mejor Me estoy comiendo algo aquí Y tengo un papelito O algo Me los quito Los pongo aquí colgados Y voy a tirar la basura Y luego me doy cuenta Son inalámbricos Ya más o menos Me estoy acostumbrando A que son inalámbricos Y me puedo levantar E irme a tomar por el culo Con los auriculares Pues Pero Se me olvida O sea 100% se me olvida Soy Impresionante O sea Me parto En fin Supongo que es la La falta de costumbre Pero Joder Que tengo esto Que es cómodo Porque literalmente Me lo puedo Tener puesto Sin moverme Para donde me dé la gana Y yo en vez de eso Lo que hago es Quitármelos ¿Cuánto te dura? ¿Full? O sea Si los estoy usando Full Me dura Todo el día O sea Literal Los tengo 100% Por la mañana Y los tengo que cargar A la noche Si los apagas Cuando realmente No los usas Todo el día A mí Literal Que los he estado usando Todo el puto día Y me dura la batería Sí, sí, sí Está increíble O sea Los cargo por la noche Que a ver Normalmente Solo los estoy usando Para streaming Y para poquito más ¿Sabes? Para ver algo A lo mejor Cuando Raquel está viendo Sus cosas Y no quiero molestarle a ella Pues me pongo yo Los auriculares Y me lo hago yo Y listo Me duran dos días O así En plan Full Full uso Para mí Pero De esto que lo he utilizado Todo el día Rollo Venga Voy a Hago streaming Estoy todo por la mañana Viendo rollos y tal Me duran Desde que están cargados Por la mañana Hasta por la noche O sea Son brutales Se supone que son 13 horas De uso Según el fabricante Obviamente son un poquito menos Estamos hablando de 8 o 10 horas Pero 8 o 10 horas De batería Si quieres La variante El doble de batería Los HyperX Sí, sí, correcto Los HyperX Sorprendentemente Están a 110 euros Creo Una cosa así Que no es tan caro Y la batería Se supone Según el fabricante Que lo dura 30 horas Yo tendría que comprobarlo Aunque también te digo La estética de los HyperX Me gusta menos que esta Los HyperX Son como más cascote Más rollo Super tocho En plan Muy Muy para afuera Y estos son como más finitos Me gustan más Y teniendo en cuenta Que yo soy un cabezón Si me pongo unos auriculares Que son Más cabestros todavía Obviamente Vamos a No Tentar a la foto Otro Lingote de iridio Let's go Madre A ver Ya me podrían dar un prisma Para terminarme la ropa Pero bueno Estamos en el piso 16 Y son las ¿Qué es esto? Cebo de curiosidad Aumenta la probabilidad De pescar peces raros Ojo Ese cebo no estaba ¿Eh? O sea Esto es del update nuevo Yo creo Porque no me suena nada Interesante Vale Vamos a fabricar una bombita Y la vamos a poner ahí En medio Ay no puedo ¿Qué me falta? Ay me falta hierro No Estos cremas estaban de precio Si no Estos están a 90 pagos De normal Y a mi me salieron 80 Porque tenía puntos de game O sea que Parecía una llave de espada Es verdad Parecía una llave de espada Parece una llave de espada Corre ¡Eh! Me gankea Ole A tu casa Al final ¿Qué le pasó al mando? Ah Lo expliqué al principio Del streaming Es una config ¿Ves esto? La detección automática Del modo Gamepad Pues estaba desactivado Y como estaba desactivado Se desactivó por la cara Realmente Porque yo no lo toqué Pues no detectaba Que había un mando conectado Y no lo vi O sea que Bien Pero ya está Ay ya me llegó El bluetooth Por cierto El bluetooth 5.0 Ahora veremos Si la batería Le va a durar más Que en principio Debería de durar más Con el BlueB2B 5.0 Y supone que la conexión Es mejor y tal Realmente La conexión va igual O sea Cero delay Con el mando Pero Lo que sí me importa Es que Las pilas duren Un poquito más La verdad Ah por cierto Bueno Cuéntame Yo estoy a ver Si me llega un cable Aliexpress Que el que tengo Está en la mierda ¿Un USB de estos? Rando Si te lo pillas Por Aliexpress Podría haberte ido A último O algo así El bluetooth Lo puse en los USB Adelante Y va perfect Hidratación Gracias porque Tengo la garganta pocha Yo tengo dos pantallas De móvil En la aduana Joder Te queda ahí risa ¿Y no tienes que pagar? No te han dicho Que tengas que pagar nada A Raquel le hicieron Pagar algo Unas especias ¿Qué pidió? Parece que al estar detrás Hace interferencia Iba full pocho No debería De hecho Debería de ir mejor En la placa Que en los USB De atrás Mira un huequito Let's go 17 pisos No creo 5 5 17 Hostia Sombrero de vaquero Azul Wow Wow Que premio Más increíble En fin Prefiero pillármelos Por algo Sí pero Estás esperando Un mes Bueno un mes Dos semanas O tres semanas Me refiero a que Estaba detrás del PC Con la mesa Ah vale Claro Claro Obviamente Si lo Pero Pero espérate No debería Es decir Que cuánta distancia Tiene de De separación El bluetooth Un pixel ¿Sabes? Vaya mierda El bluetooth También te digo Joder Es que No entiendes No es que Me estés diciendo Que lo estás poniendo En la mesa De Del comedor Y tú estás en tu cuarto Está literalmente Al lado tuyo No lo sé Bastante poca No no Ya veo Que es 4.0 Entiendo Solucionado No no Si lo pones arriba Y te va bien Y no tienes Pérdida Ni nada Pues Oye A gusto Ahora va mejor Pues no No A gusto Si lo Solucionaste 5 Pensaba que era 3 Coño Bluetooth 5.0 Y no te va bien Conectándolo detrás Me extraña Porque se supone que 5.0 Tiene más recorrido O sea Más alcance Algo tiene pocho Algo tiene pocho A ver Por salirte 2 euros Puede ser que Sea 5.0 Tú sabes Inventado Es de Aliexpress Por 2 euros No ya ya Pero moño Si te venden 5.0 Que sea 5.0 No que sea 3.0 Con turbo Como los coches Agujerito 3 pesos Tío A veces Buscar los agujeros Renta Porque Tardas un pelín más Pero Pero no siempre salen Eso es una cosa Que no estoy seguro ¿Siempre hay un agujero Y una escalera? Vamos a comprobarlo Porque aquí hay pocas piedras Es que en media mar Ni había No, ya, ya Pero es que no hay Ni en media mar Ni en Ni en última Donde puedes encontrar No No siempre hay agujeros Puedes ver agujeros Pero no Vale En las tiendas de informática Aquí en la En la Ramón y Cajal Es donde yo siempre pillo Y tienen casi todo Rollo cables y tal Casi siempre tienen Así Aptadores Pendrides Y rollo de eso Es donde siempre miro yo Que lo tengo instantáneo Porque en rollo así Media mar y tal Aparte que Media mar se flipa Con los precios De los cables Tío O sea Literal Que un cable HDMI Lo teníamos nosotros En la tienda A Siete euros Creo De tres metros Y vas a media mar Y te pones Diecisiete Y tú ¿Cómo? ¿Por el mismo cable? ¿Tú qué estás jugando Compañero? No sé por qué ¿Por qué tan caro? Ya no estoy intentando bajar Ya realmente estoy intentando Conseguir Luto Porque Si veo bajada Bajo Pero no voy a llegar Ni de coña Estamos en el 32 Y son las 8 Ni de blas Última Lo evito a toda costa Es mi última opción Oh Porque les gusta el dinero No Tenía una explicación A mí me lo dijeron En su momento Ya ni me acuerdo Ganqueo Me ganquean Socorro Comida buena Hasta luego Pringados Desaparecí Les hice todo el lío Wey Ay No se la esperaban Vale Tengo un montón de mierda Mira esto Raquel Que no sé si he estado Me han dado un aparejo Que es para pescar peces raros No lo había visto nunca Supone que te lo pones Y puedes pescar O sea Hay más probabilidad Que te salgan rollos raros Lo cual está bien Vale A ver El sombrero este pocho Lo voy a guardar Aquí mismo La col lombarda Tío La puedo vender ¿No? O botar Buah Como se va a ir a la basura Increíble Vale Vamos a guardar aquí La comida esta Las zanahorias Y vamos a pillar Lo de los animaletes Porque me he olvidado De pillarlo Hoy No es que me haya olvidado Es que me he ido a la mina Como un puto loco Y lo vendo así tal cual Ni lo pongo Ni lo pongo a hacer Vale Mañana Buah Mañana todavía Tampoco podemos comprar Aquello Ni yo ¿Tú tampoco lo habías visto? Ah pues mira Me lo dieron en la mina Random Mañana tampoco puedo comprar El cerdete Y estamos esperando De la maldita trufa También como tenemos Que esperar A la A que crezca el árbol Para que me den la La fruta esa Durante la noche Cabrona Ha dado a luz A un bebé de cabra Tío Me he olvidado Tío Sabo ¿Cómo lo llamamos? Señores Decime un nombre Para cabra Cabrona Ha dado a luz Me falta gente Voy a renovar Un poquito la crema Porque Cabron 7 Vale Me vale Pica menos Con esta crema He cambiado He cambiado de crema Por cierto No estamos usando ya La Bepantol Tío Mira esto Es que tengo el fleco Lo veis como súper A tiras Es como si estuviera graso Pero no Es raro Cabron 7 ¿Cabe? Si cabe Let's go Cabron 7 Ha nacido Realmente fail Realmente fail Por mi parte Porque no quería Tener otro Yo tengo una crema Que tiene una chica En la portada Esa es la que estaba diciendo Raquel ¿Cómo se llama? ¿Val qué? Mañana nos reuniremos En la danza floral Por fin vamos a bailar Madre mía Tenemos un año Esperando para bailar Con la churri Mira la cabrita Quería poner Pero claro Es la pequeña La pequeña todavía No puede dar a luz Así que hay que poner Que la cabra Grande No dé a luz A ver si sale Pepe Como no sale Voy a ir a piroriporipopu ¡Eh! Que no dé crías Tío Porque se me llena esto De animales Que no quiero tener ¿Sabes? Te digo No recuerdo Que me picara Pues puede ser La de pantol Hemos estado investigando Y nos han dicho Que la de pantol Que ya es F Y he estado mirando En internet Y no pone que sea F Pero ¡Eh! Un lagarto Señores Lagarto ¿Cómo lo llamamos Al lagarto? Hoy El rollo Va de nombres F Comparada Con la que están saliendo Nuevas Ya No sé Puede ser Que ya se haya quedado Bastante atrás La de pantol Puedes hacerte un piste Con una aguja Y hielo Claro Obviamente mejor Una piste Puede ser Obviamente Sí Voy a buscarlo Porque no me acuerdo Cómo se escribe Lo que quiero poner ¿Vale? Estoy casi seguro De que es así Pero Un lagarto Pues ¡Hala! ¡Godzilla! Te elijo a ti Míralo Es Godzilla ¡Ah! Haz ahí tus ruidos De Godzilla Lagarto Vale Se ha cortado la música Como cada vez Que sale un animal Se corta la música No sé por qué Pues Ahí está The book Vale Cosas interesantes Que hacer Hacer la casita aquella No era muy cara Y era simplemente Madera ¿Verdad? Entonces Vamos a pillar madera Que debería de tener Sí Vale Vamos a pillarme un café Para ir al Fae Obviamente Mira cómo voy Mira cómo voy Let's go Voy a echarle Mañana es la danza floral Voy a echarle un ojo a esto Todavía no ha crecido eso Esto va a tardar Vale ¿Sabéis lo que voy a hacer? Tenemos la zona de arriba Limpia Puedo empezar Porque como Esto hay que plantarlo Sí o sí Vamos a ponerlo en el semillero A ver si me da Más de una Puedo crear Otra semilla de estas Semilla milenaria Ahí está Porque estas se van a quedar Fijas arriba Vamos a ponerle Fertilizante De rapidez Y las vamos a poner En la parte de arriba Lo único malo Que voy a tener que regarlos A manubrio Pero bueno No pasa nada Albaricoque Eso y eso Fuera Tenemos 8 Más las que salgan ahora Que espero que salgan bastantes A ver si tengo Fertilizante Top of the world Aquí Acelerador Acelerador Acelera un poco más Tengo un pararrayos Al lado del perro A ver Que el perro es Dios Tío Que no le va a pasar nada Me ha dado Dos semillas milenarias Perfecto Dos semillitas Por cierto Nazan Viste Si lo viste Que puse Cosas nuevas Para canjear Del canal Soy gilipollas No me he traído La regadera I am stupid Boy 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 Eh ¿Dónde está? Tenía los puntitos Abandonados Tengo que poner cosas Porque es que si no Los puntos Son un useless De la hostia Hostia Tengo que decir Hostia Has gastado Los eluctitos De hoy Solo habían dos Para hoy Se viene Hostia Ahí Ha quedado Un poquito Ponte un gorro Me pongo el que tengo de aquí Porque me da pereza levantarme Me lo he puesto antes Es que son jodidos de crear Son Es que es difícil En plan ¿Qué pones? ¿Qué pones? A ver Pone intento decir algo De gustando Pero parece Mira para ti Nafan Soy Linkboe Yo tengo Me voy a poner un poco Hostia ¿Está liado? Se me acaba de trabar Capaz que con la coña Me cargo el auricular ¿Sabes? Soy gilipollas Lo puedo hacer Segundo ¿Vale? Porque No estoy viendo Que no me está gustando el pelo Como lo tengo Y claro Ponerse el gorro Adecuadamente Como he dicho De menos el pelo Que guay Ya, pero ya lo pasaste No hay más contenido Bueno, hasta que salga El otro Que no ha salido ¿No? Ahí Ahí está perfecto ¡Sí! Let's go A ver Entonces ponemos Diez tenemos ¿Qué pasa? Ha lanzado, claro Vale Vale Ahí está Y ahora hay que acordarse De venir con la regadera Todos los días Y ya eso lo dejamos fijo Eso nos va a dar Cada vez que salga Una semilla de las tochas Lo cual es bien Y ya las vamos teniendo Porque si no No van a crecer nunca Debería haber hecho esto antes Es posible ¿Me he acordado? No me he acordado No pasa nada Tranquilos, amigos Ahora vamos a poner la regadera De hecho De hecho la regadera Voy a hacer un cofre Y lo voy a poner dentro Porque Fuck it, ¿sabes? ¿Para qué la quiero aquí fuera ya? Bueno, la voy a poner aquí Que creo que es mejor Me ha salido un pelín Me ha salido un poquito de gallo Pero no se ha notado Es ilusión de levantarme Por la mañana A recoger semillas Las semillas Que puto dolor de cabeza Pero te lo conseguiste Es todo O sea que Fue un win Fue un win La verdad Vale Vendo, vendo Me llevo una Ya que voy a ir para arriba Vale Me vendo Me dejo una Para llevársela Al lapas ¿Cómo lo disfruté? Que sí, tío Era como un reto personal Esto en verano Verás qué guapo Lo de los gorros En verano lo canjearé Lo pondré para que sea Dos canjes al día O algo así Porque si no Me voy a morir ¿Dónde están las pelotas? Estas ahí Te traigo un queso tú Loco, tu favorito Es un regalo genial Oye No ha llovido Mira que he estado pendiente Para que llueva Y nada Ahí va que chalen Aquí en el cuarto O sea Es martes Ponte un gorro Ellos Que ya tengo un gorro Vale Cuando termine Tengo que ponerme otro O sea Llevo un rato con este Me tengo que cambiar de gorro Ponte otro Que sí Otro, otro Claro Me está pasando un wow Por Stardust No, pero estaba en la montaña En ese momento Eh, ¿qué pasó? Pongo uno por día O algo No, lo de los gorros Lo voy a capar Obviamente Porque si no, es un aliado Otro encima No, tío No está que Un gorro sobre otro gorro No, no La coña de un gorro Es un gorro Y cuando se gaste Se pone otro Eh Me he perdido Ah, me ha liado esta tía Me la ha liado Estafador Que me estafo a ti Yo no te he dicho Que no me lo voy a poner Lo voy a poner Me fue a donde mis puntos Uno sobre otro Lo veo Que si pongo uno sobre otro ¿Tú sabes cómo puedo acabar aquí? Que Raquel tiene Dos millones de puntos Tío Que se puede liar Quería mirar a la pitonisa Estoy mirando en la cocina Hostia Este todavía está esperando por el sashimi Madre Me había olvidado de él El pobre Vamos a la playa Piscar un Vamos a la playa Calienta el sol Chibribri Es que creo que viajé a la playa Viajé a la playa Les encanta Mira les Dice Willy Hostia ¿Qué es eso? Willy Estaba pensando en ti Muchacho Esta carne de insecto Que has encontrado Es fantástica Ah Por lo de la carne de insecto Coño Cuando dije fresca No esperaba Que aún se moviese Como crecimiento Me gustaría enseñarte Un secreto De viejo pescador Mi viejo padre Me enseñó esto En unos viajes de pesca Hace muchos años Aprendiste a fabricar Corcho de calidad ¿De calidad? Si usas este corcho Atrae especies De mayor calidad Eso significa Que más dinero En tu bolsillo Muchacho Tengo uno ¿Y cuándo me vas a dejar Ir a la otra isla? Tú puto loco Tengo que mirarlo Porque quiero ir a la otra isla Tío Y no sé cómo Cómo es Guau Hostia Van a poner La inerte en Tenerife Hostia A ver ¿Qué? Yo últimamente veo Cosas que van a poner Aquí ¿Qué fue lo otro Que dije yo? What the fuck ¿Algo pasó? De mierda de cosas Bueno Esto lo pongo aquí Algo fue Que dije Que van a poner Esto aquí Me resulta súper raro Como que Tenerife De pronto Se está convirtiendo En un serie ahí Top of the world Bueno Raquel Dame un gorro ¿Tú yo? Eso sí A ver A ver Vale Tenemos misión de Robin ¿Dónde? En el tercero Detrás Tiene que estar Elige uno Voy a cambiar de gorro ¿Vale? Un momento Tengo que tener cuidado Porque este Como tiene esta mierda Me puede romper El O sea Es un huevo Que no uso Este Si Un nivel De O sea Como yo tengo Un montón De gorros Le doy un uso A mis gorros Ala Ya cambió De gorro A ver Esto es Pilla Mil trozos De madera En una semana Seis días Me queda Como lo voy a reventar Vale Vamos a hacer Hostia Que guay Que guay Lo que te dijo Carlos Ah Es verdad Es verdad Cierto 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 Eso es lo que me dijo Pues puede ser Espera ¿Te puedo vender esta basura? ¿Ya no la voy a usar para nada? Si Eh ¿Cuánto? Están capados Los gestos Ya no hay más No hay más ¿Están capados? Hoy Hoy porque Porque no los he cambiado yo Fallo mío Oh Los espíritus estaban contentos hoy Eh Teníamos que haber ido a la mina Soy gilipollas Bueno no pasa nada Ya iremos Eh Luego me lo cambio Ah El hacha El hacha El hacha El hacha Además tenemos el hacha de iridio Vamos a ir al fuego ¿Para quién era el sashimi? Para pierres Vale Voy a llevarle esto a pierres A mí mientras me deje No puede estar capado No 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 A ver Te deja porque yo no lo he capado Tenía que haberlo capado Fallo mío La verdad Pero ya para el próximo Lo capo Lo Alex el capo Los moderadores pueden cambiarlo Eh Creo que sí ¿No? Creo que sí Cobarde ¿Por qué? O sea Tú imagínate que empiezan a canjear No ponte este Ahora este Estoy todo el puto rato No estoy jugando ¿Vale? Tampoco es cuestión De que esté todo el rato Cambiándome el gorro Aquí hemos venido a jugar Vamos a jugar Como diría algún abuelo Hola pierres Tú pedías sashimi Wow Bien Mil pavos La puta madre Vale 96 de madera Y acabo de empezar Esto está más hecho Que hecho Vale Voy a ir para abajo Porque abajo sé que tengo Un montón de madera Porque ya debería de haber Respauneado Toda la madera de abajo Bueno toda la madera Todos los árboles Deberían de haber respalneado ¿Es que se puede talar? Es Como es decoración Del pueblo No se puede No se puede Un momento, ¿esto cuenta? 97 Ah, sí que cuenta Los del suelo también cuentan Interesante Pero bueno, saco más talando los árboles Y literalmente talgo cuatro taladas Dios, tengo un gorro Bastante top Pero ese no me lo puedo poner O sea, me lo podría poner con otros auriculares Porque no, si me pongo ese gorro No me puedo poner los auriculares A ver si Raquel sabe cuál es Hombre, Raquel tiene que saberlo Porque Ni idea Wow, es de cosplay Está hecho a mano por mí Ah Fuerte escándalo Pero estaría risa Hombre, podría ponerme Los auriculares pequeñitos Para ese momento En concreto Pero es como muy pastel Si quieres lo traigo Nada, nada ¿Dónde este coño está eso? Está Te queda uno por ponerte No, no, no Que sí, que sí Que me lo puedo Dios Será por borros Tengo un huevo Yo lo tengo Ah, ¿lo tienes a mano? Joder A ver, podemos poner Puedo sacar ese Arroyo especial ¿Sabes? Obvio Ah, guay Pero no me lo dejo puesto todo el rato Más que nada Porque Por los auriculares Por ser hoy el primer día Venga Especial Gorricidad Este lo hice yo a mano A ver si sabes de qué es Josh Cuando lo traiga Raquel A mano Yoshitaka ¿Quién es Yoshitaka? A mano Porque acabas de decir algo Que joder Que tengo los mil, ¿no? Ah, que tenía yo madera encima En mi inventario Y ya decía yo Digo Si tengo más de mil Pero tenía madera en mi inventario Es verdad, es verdad El del FF ¿Qué hace los dibujos? Pero es que no hace los dibujos Feos Son concepts ¿Sabes? No son en plan super épicos Son concepts Es normal que sean Feos, entre comillas Tienen su arte, ¿no? Tengo eso a dormir Que son las cinco Casi ya ¿Qué pasa, Rubén? Coño Vale Lo ha traído Raquel Vale Me lo voy a cambiar Por los puntos Y así lo ves, ¿vale? Acaba de llegar Rubén ¿No te? ¡Dios! Y hace un ruido de la hostia Te lo dije Tiene sentido lo de Yoshitaka Yosh ¿Sabes por qué? ¡Hala! ¿Te suena de algo? ¿Te suena? Ahora dirá No, no me suena una mierda Y claro Yo te desheredaré Dios, hace mucho ruido No me acordaba De que hacía un huevo de ruido ¡Dios! Claro, Tom y Son Ahí, ahí Te acordabas, señor Sí Me lo voy a quitar ya Porque hace un ruido del copón ¡Dios! Pues este lo hice yo a mano Está todo guapo Se acabó el gorro Por ahí ¡A jugar! Yo soporté a mi amigo ¡Esa es! ¡Coño! ¿Tú qué sigues? ¿Qué no estás jugando al FIFA? ¡Joder, tío! Se puede jugar al FIFA Y ver un streaming a la vez También te digo Seguro que lo has visto en Instagram ¿No? Erro Estoy esperando a las seis Que tengo cuatrocientos millones O... ¡Joder! Vas a abrir Veinticinco millones Tío, lo de los sobres La verdad es que Nunca le he visto El rollo ¡Qué pica madera Que me hace falta Para el Rust! ¡Joder! Un momento Lo de la madera Si la tengo que dar a ella Porque es como Si le tenga que dar Mil de madera Me va a joder bastante Reúne mil trozos de madera Nada más Estoy organizando Una pequeña promoción Solo para ver Si alguien puede encontrar Mil trozos de madera Madera En una semana Se ganará una recompensa Y te puedes quedar Con los trozos de madera Buah, increíble Vale, vale Pensé que no Porque como Como tuviera que quedarme Que quedarse ella con la madera Me iba a joder Que son mil de madera Me vienen bastante bien Se me vino la banda sonora Joder ¿Qué estaba hablando yo? Pues eso, tío Lo del gorro Lo hice para el cosplay Y ahí estaba Cogiendo polvo No sé si vamos a completar Lo de la madera Me faltan árboles En el pueblo Coño Coño Te quedó bien chingón Bien perrón Realmente me quedó Bien porque lo ves Y dices Hostia Final Fantasy 9 Buah Pero Pero Yo lo veo Y digo Dios Tiene este fallo Este fallo Yo arreglaría esto Tiene un montón de fallos Del puto gorro Pero un puto huevo Pero claro De fuera lo ves Y está perfecto Buah No vamos a llegar a la madera Están Están topecutres En verdad Dan penita Joder Pero fueron Los hice Hace un huevo De lejos Están decentes No, no Si realmente Si no tal No se notan O sea Nosotros porque entendemos Pero tú los ves Y dices Buah Están increíbles Oye La madera de arriba Ya la pillé Buah Espérate Es de noche Vamos a pillar madera Mañana A ser posible Porque Me van a reventar Estos Vale Tengo un montón de mierda En el inventario Me da un poco de igual Vamos a subir Vamos Ay no Espérate un segundo ¿Ha sido hoy Cuando hemos plantado aquello? No lo he regado ¿Verdad? O fue ayer Creo que está regado Creo que está regado Vamos a hacer una cosa Vamos a poner luz Bueno En verdad es que Luz ahí dentro Tampoco es que me haga mucha falta Pero Si voy de noche Pues me pasa algo así A dormir A ver si crece la maldita mierda Esta para tener dinero Es que sin dinero Ahí vamos a jodernos Un buen rato Y lo de Willy Vale Ojo Hoy es miércoles Tenemos que comprar El cerdo Y tenemos que hablar Con Robin Para que nos haga la casa Y hoy la pitonisa Va a estar de puta madre Ah mírala ¿Por qué? Ah pero Hoy era lo del baile ¿No? Eso Hoy lo del baile Del Stardew Valle Hoy los espíritus Están de puta madre Debería ir en mala mina Cerdos Si, si, si Ahora voy ¿Cómo no? ¿Cuánto? Tenemos Uno, dos, tres Cuatro Cuatro lagartos Hay que sacar más Es que claro Joder tío Es que este juego Este juego es una aliada Tengo que tener Ahora espacio Para poner varios graneros Porque necesito tener Un granero Full Full va a ser de 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 dinosaurios Bueno dinosaurios De lagartos Porque la mayonesa De dinosaurios Pues ya os lo dije En la polla Problema No tengo hueco O sea Si tengo hueco Pero tengo que ver Como lo organizo Bueno necesito el espacio Ya Vale si Vamos a hablar Con Robin hoy Sin falta Porque se puede liar Si no Si no hago hueco A ver Vamos a guardar la basura Que básicamente son La madera Eso Bueno espérate Puedo stackearlo todo Ahí está Tengo alas de murciélago Porque he matado Un murciélago Por la noche Y tengo piedra No se porque tengo piedra Pero tengo piedra Vale Esto Esto lo tiro Esto lo tiro Vale Vamos a regar Lo del invernadero Me acuerdo de acordar Menos mal Por cierto Me di la demo El Reo 8 Vaya traves Yo no he visto nada Tío Del Reo 8 O sea Salvo los trailers Y tal La demo No la he querido mirar Para ir un poco Ahí De nuevo Debería de verla En verdad De que a que salga Todavía Son tres meses Para ver algo Tío Alguito de Hay un poquito De hype Vale Como yo soy Un tío Previsor Voy a hacer Lo siguiente Y es Pillar de aquí Semillas de Esto mismo Pillar esto Y pillar esto Vamos a plantar Yo que sé Por aquí mismo Aquí debajo Da igual Uno Dos Fuera Trae por qué Por cierto O sea En plan Bien O en plan Que es una caca Vale Oh no La danza floral Se viene Vale ya voy Ya voy Segundo Amigos Ah claro Es la danza floral Adivina quién no puede Comprar hoy Los cerdos Ni nada Robir Que divertido Es este juego Vale vamos a poner Todo esto así De tal Para que crezca rápido Y poder En caso de que no me dé tiempo Yo creo que en tres días Crecen los árboles Los talos Y así tenemos Maderita Porque si no No lo voy a conseguir Uy eso no va ahí Eso no va ahí Esto va aquí Y esto va aquí Y la regadera Tengo que dejarla Por fuera Está bien Cangelo Uy en serio Joder Que guay Tiene A ver Tiene pintilla Yo tengo ganas de A ver Que pasa Me veré El trailer El trailer El gameplay A ver si No sé quién lo ha jugado Rollo Interesante de ver Porque sé que Alex el capo No lo jugó Entonces ya hay F No lo voy a ver Por Ale Por ejemplo Oye no compré El El espantapájaros De aquí ¿Verdad? La otra vez Así que lo puedo pillar ahora Yo me lo vi de Gino Uff Si es que a mí Gino A mí Gino No No puedo Que sea Ahí con el random Hola León Me alegra de verte aquí ¿Quieres bailar conmigo En la danza plural? Vale Me encantaría Hombre Como que somos novios Feo se vería Que bailaras con un random ¿Qué pasa borracha? Esto es vida ¿Verdad? Vino dulce El sonido del riachuelo Una brisa cálida ¿He mencionado el vino? Sí Borracha ¿Cambian los diálogos Por ser más amigos de ellos O siempre son los mismos? Creo que siempre son los mismos Ha dicho Uff Este pavo ¿Sabes qué? Lo admito Me encantan las olores ¿Y qué pasa? Eso te hace Ser diferente O que esa Odio bailar delante de todos Qué vergüenza Pues cada puto año lo haces No sé cómo lo ves Pero ya deberías acostumbrarte Ey Bueno Empieza la danza Wow Nuestro primer baile señores Que el año pasado no bailamos Se viene Vegetta también lo No voy a ver lo de Vegetta Claro Hostia Y yo con el hielmo Te 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 Me juega bien ¡Hurra! Claro Arreglado Wow Qué divertido Hora de irse a casa Mira, mira, mira Vamos a mirar Cuánto da Una mayonesa de dinosaurio Que vamos a venderle Y sabéis que luego está el desglose Para que veáis que Es que están rotísimas Pero rotísimas Cosa loca A sobar Ojo Mayonesa de dinosaurio 960 Cada una O sea, mil pavos Cada mayonesa de dinosaurio Locura O sea, muy, muy top Y solo vendí dos O sea, dos mil pavos Si tengo los Todos los huevos Que creo que son Doce dinosaurios Doce De mayonesa cada vez O sea, impresionante Está muy bien Por eso hay que tener Los lagartus Ahí Siempre Vale Eh Joder Que no crece el árbol Tú ahí, eh Vale, a ver Interés Importante Hoy, sí Hoy sí hay cerdo ¿Vale? No hay un huevo Todos los días No, creo que cada tres O cada dos Pero bueno Que cada dos Sabes que vas a tener Un huevo de pasta Entonces, pues está bien Cada dos vas a tener Un huevo Porque son huevos ¿Lo pillas? Coño, tío Esto Esto es lo único Que me jode, tío Estar con los dinosaurios O sea, con los dinosaurios Con los animales Dándoles Como El saludo Todos los días, ¿no? Por lo malo Es Que si lo dejas de hacer Se enfadan, tío Si fuera que cuando ya Le suben las amistades Da igual Los dejas ahí Y ya se quedan Pero tienes que hacerlo Cada día, creo Obligado No sea a lo mejor Por tener a los juminos Aquellos Un hijo O como se llame Lo hacen ellos No me acuerdo Bueno, voy a ver Si me veo luego El streaming De Desastranding Nos vemos Ok, tío Gracias por haberte pasado Como siempre, señor Un placer Espero que te hayas cogido Las risas Con mi dislexia Hipertrófica Hipertrófica No sé por qué Hipertrófica Pero Eso Vale Vamos a subir A por La madera Pues perdí un segundo Vamos a subir A por la madera Vamos a subir A por la madera Que quede arriba Y vamos a ir A llevar madera Para que me haga El establo El huevo Este Atrofiado Sí, sí Atrofiadísimo La puta dislexia Pero bueno La dislexia nos saca Estos momentos Super épicos Que luego quedan ahí Por los siglos de los siglos Se están sacando cada clip Ojo Hay cada clip ya Por ahí en el canal Que cuidadito Son canelitas en rama No es porque sean míos Ni tal Pero joder Yo me parto Me parto de mí Me imagino el que esté fuera ¿Sabes? Se partirá el triple Entiendo Espero Oye Talas bien, amigo 825 Vale Problemas Creo que no me va a dar Estos se van a ir un poco A la basura Pero Algo recupero Niño ¿Qué? He pillado algunos Yo no sí Pulear en el gacha Joder Y has acumulado Puntitos Tengo un mono de flipas No metas pasta Josh No lo hagas No metas dinero Pero tienes puntos De free De free to play 21k de gema La puta madre Ojo, eh Se puede venir Se pueden venir Las tiraditas Son 120 Pero son muchas tiradas Seguidas 140 O 120 No sabes Vamos a ver Estoy ahorrando Para cuando salga El PJ De 8 Hombre Si ahorras Las 190 Que son Ya lo tienes asegurado Me quema el bolsillo Que no Te quema el bolsillo Dóname Dóname Y ponte un temón De esos Que solo tú sabes La bebesita Bebelín No hay más árboles Y estamos a 40 y pico De madera Ojo, eh ¿Puedo ¿Puedo farmear la madera Que hay por ahí Suelta errando? Puede ser La 180 Sería si tuviera Muy mala suerte Tú siempre Tira lo alto Porque ya sabes Cómo va El gachapong El gachix Tío, me siento raro Porque estoy así de lado Mira en el espacio Sí, estaba eso Estaba eso Por no payarme En el tatuaje Y debería de pasar Porque simplemente Tengo la crema Y ya cuando se quite Pues me la renuevo Y listo Tú por cierto Dios ¿Qué crema estabas usando De último? De Para los tatuos Así como No sé si Estabas cuando estábamos Hablando de que cambié De crema y tal Creo que sí Porque al parecer La de pantol Bla bla F Eh, conseguido Sí Ah, mira Me los quedo ya Madre mía No uso crema Uso vaselín Ah Vale Sí, también Un rollo Para proteger Y ya está ¿Qué es eso? Que últimamente Hemos visto Que no Y más gente Me lo ha dicho No sé Ya es como Easy A ver Era este, ¿verdad? Sí Construir Let's go Problema Oh, lo puedo poner Aquí de encima Uh Hostia Ocupa poquito Eh Toma, lo Vale Lo voy a poner aquí Ah Se come El spa No me digas Que eso lo han arreglado Y yo no lo sabía Ahora si hay algo Entre medias No, porque antes Había mierda ¿Cuándo fue? Cuando hicimos Los corrales Había basurilla en medio Y no lo podía poner Por la basura No lo sé Pero bueno Lo he construido ahí Y ya cuando Lo quieramos Cuando esté hecho Ya lo movemos Porque más que nada Tengo que mover Todas las cosas De ahí adentro De acuerdo Empezaré a trabajar En tu cabaña mañana Genial, loca Vale Vale, ahora tenemos que ir Rápidamente Raudos y veloces A por el cerdo Que cierra a las 5 O a las 4 En la 1 Me da tiempo Voy con el café Todo pasa en furios Así que no hay problema Pillamos un cerdo Pillamos un cerdete Solamente Porque da un poco Necesito muchos más Vale, pues estos árboles Los voy a dejar Para pillar yo madera Y ya cuando crezcan Que tal Tengo que terminar De hacer bien la granja Porque tengo un montón De espacio Que no estoy aprovechando Y podría hacerlo Muy top Pero no la hago Porque Ya con lo que tengo Voy más o menos bien Hola, loca Dame un cerdo Pum ¿Cuánto sale? 8000 pavos, creo ¿Qué ponía? No lo sé Da igual Cerdo Nombre para el cerdo Hostia, ha hecho Nombre para el cerdo Ahm 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 Estoy pensando Ah, Hawkey Hawke Se escribiría así Creo que sí Hawke De Nanaisu Nanaisu Nanaxu Nanaxu Nanaisu Joder Nanaxu no Taisai Genial Mandele a la pequeña Hawke Ahora hay que esperar A que el cerdo crezca Y a que crezca El árbol Con eso Terminamos el bundle Simplemente es esperar Granada Y trufa Ahora bajo El viernes Y me lo vende la señora Todo ¿Te imaginas? Sería bastante ¿Cómo se dice? Inoportuno Inoportuno Creo que es Me da igual A ver Vamos a poner El espantapajar Objeto Tengo que poner Los espantapajar Aquí Tengo que hacer Más mierdas Y no estoy haciendo Nada Vale Otra mayonesa De construcción En curso Si perfecto Let's go Vamos a poner Esto aquí 1, 2, 3 y 4 Hidratación Hidratación Pero si acabo de beber Acabo de beber Y me estoy meando Joder Joder ya está hecho Todo en el día Vale Voy a ir a hablar Con el pavo este Del bar A ver si por Primero Tengo que comprar comida Para tener Para ir para Para el otro lado Y tengo que Pillar la La comida De la suerte Lo de la comida De la suerte Me gustaría saber Cómo es la recibe Pero no sé No sé cómo me la da Mira esto me da suerte La anguila frita Más uno Que a falta de pan Agachen Se nos atacan Teca 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 Con acento agudo Viene uno por la Izquierda Teca 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 Ha salido mal Ha salido Una F No Con acento agudo Depende mucho De cuál sea el que está Algunos lo hacen Otros no ¿En serio? Yo pensé que lo hacían todos Vaya F Tengo que cambiarlo Tengo que poner para subs A la pava Y para las donaciones Al pavo Como tiene Como lo tiene Negrin Creo que podría estar guay Joder Vale aquí no hay misiones Todavía O sea Pero las misiones Esto es un poquito F Porque Podrías tener misiones Bastante más seguidas Y no tienes tanta Aquí no hay misión Tampoco Miguel es Dios Miguel se llama Lo buscaré O sea Están en el Streamlabs O sea Puedo poner a cualquiera Bueno Tenemos comida Para Para ir a la mina Cuando haga falta Esta da suerte No es de las top top Pero te da uno de suerte O sea Que me vale Y luego hay que mirar Claro Hay un problema aquí Que estoy teniendo Que es Básicamente Es El Las bombas Puedo hacer bombas Normales O sea Las bombas negras Estas son buenas También ¿Sabes? Tengo que acumular Muchas bombas De estas Para la mina Vale A sobar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia El estadounidense Ahí es donde hago Las previas Para Ah Luego lo miro Luego lo miro O sea Hacen la previa Para ver como sale Ah Bien Pues no sabía Que se podía hacer Un Un try Antes Que guapo Tío Tengo esto En la cama Llena de gorros Mira Tengo uno aquí El de rayas El de Los Mierdas estas Esto lleno de gorros Los espíritus Están neutros Vaya mierda Había No No había Pero escúchalo ahora Para que suene Como tiene que sonar Ah Vale Espera A ver Voy a ponerlo Agachense Nos atacan Co Viene uno Por la izquierda Corre carga Así sí Así sí Tiene risa Jajaja Qué bueno Joder Y Y eso ¿Por qué no salió? No es la misma pava La que tengo yo Es la misma pava No Es la misma tía Creo Felicidades por completar Mi pequeño reto Me has impresionado Como recompensa Añadida He incluido a los planos Para un nuevo tipo de cofre Cofre de piedra Que tengo la música al fuego No es la misma Suena un poco diferente Creo Pero vamos Que ni idea Joder Para mí me pareció Que era la misma pava No sé Cofre de piedra 50 de piedra Y supongo que tendrá El mismo espacio No creo que sea muy Pero bueno Están tardando En crecer los árboles Un poco Aún con el fertilizante No sé por qué ¿Será porque tienen que tener Una separación obligatoria? No, no En ningún momento Te dice que tenga Que tener separación Esto Hostia, F Se me acaba de ir El streaming No sé si me seguís viendo A mí se me ha cortado Lo que es la vista Me pone que sigue en streaming Y está a calidad excelente Seguramente sea un fallo De lo que es el visionado Para mí ¿Esto cómo va? No hay puta madre Vale Hostia, no veo Te veo Entonces es para mí Que se me habrá cortado Hoy no hay Suerte Putada Entonces voy a hacer una cosa Que es Esquipear este día Podría subir amistad Con la gente Pero bueno Vamos a esquipear hoy Quiero ver si hay suerte Para mañana ¿Cómo vamos de iridio? By the way Ay, no es aquí El iridio Filipollas Hmm Bien Vale Estaba pensando Vale, no Porque tengo yo Dos de estas aquí Igual ¿De dónde ha salido Los dos semilleros? Pero ya sé De dónde ha salido Vale ¿Cómo se hacían Los expresores de iridio Top? Los tengo que empezar a hacer Vale Pilas Pilas es un problema Porque no ha llovido Ni un día Hay que esperar Entonces Para los expresores De iridio Bueno Me llevan el hacha encima Bueno El hacha en verdad Tengo mucha madera Ahora mismo No creo que necesite El hacha Va a ser lo de los animaletes Sobre todo el cerdo El cerdo necesito Que me detrufas En cuanto En cuanto El pueda Que me dé una trufita Buah No tengo Vaya tío Hay que ir a por Abajo Rápidamente A donde la señora Hoy es viernes Además Así que bien Porque Está la bidonisa La bidonisa La jaytan girl Así que vamos a hacer Lo siguiente Que es Poner esto Que Raquel Yo os paso Un link En el chat Que tienes que oír Que es Como se debería De haber oído Le haces Submit Y te lo pone Es gracioso Se me ha cortado A mi aquí El streaming Voy a Actualizar aquí Porque quiero Que se me vea Para poder verlo Yo No he perdido El chat No he perdido El chat Vale Genial A ver Voy a pillarle A esta señora Un montón de Me he quedado pobre Me he quedado pobre Tú quieres ver Tú quieres ver Que ahora La gitana Me vende Lo que necesito ¿Quieres verlo? Tenía que haber venido Aquí primero Soy giliposo Bueno De igual Caracol Por la cara Huevo Tulipán Bava Acelerador Tal 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 Y tal Vale No me vendes nada Perfecto Menos mal Menos mal Ay no Iba a vender el heno ¿Sabes? Sois gilipollas Iba a vender Lo que acabo de conseguir Bien ¿Esto se repone solo? No Claro Como no quedaba Suministro suficiente Bueno se repone Voy a ponerlo todo Más que nada Para que nadie se quede sin Porque me veo que alguno Se queda así Y se van a enfadar Soy un animal Y me enfado Pero hay que poner animales Vale Ahora ya Se debería reponer solo Y en cuanto tenga Mucho dinero Hay que meter ahí Hostia He dicho la palabra mágica O sea la frase Estamos contando Mucho 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 Vale En cuanto tenga suficiente Pasta Le meto ahí Un montón de heno Por olvidarme Tío Porque es que si no Estoy haciendo tiempo A que se haga Lo de la mayoresa Y Esquipear Oye Ah por favor Podría ir a mirar Al pueblo A ver si hay alguna misión Pero Lo de las misiones Está siendo un poco Efe Ahora mismo Tengo que comprar Conseguir bombas El pavo aquel No nos vendía bombas ¿Por qué? Era por rubíes Y tengo rubíes Podría llevar Uh Necesito un ejemplar Necesito un ejemplar De cuarzo Para hacer Pociones Arrasmodius Por 75G Tío Es un estafador Tío Ojalá Me estuviera Me entretuviera más Jugar yo al juego Porque está guapo Está muy guapo Me detiene más verlo A ver A mi me mola verlo Porque ya Sé lo que ¿Sabes? Lo que Lo que Tal O sea Lo que Puedes hacer y tal Y verlo como la celapeña Y tal Está guapo El río es que si no lo entiendes A veces puedes pescar Yo más o menos por eso Voy un poco Explicando Y jugarlo Es que requiere mucho De chino farmear Básicamente Y es un puto Juega la verdad Tienes de todo Tal vez le faltaría No sé Un poco de mejora En el combate Yo creo Pero también es eso Es que Que lo conviertes En un MMO El juego No Esto ¿Dónde coño Me he metido yo? La tela Aquí ¿No? Sí Piri 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 Vale Yo Claro Rubíes Tengo 15 Voy a hacer una cosa Voy a coger el tótem De viaje Este Voy a coger esto ¿Dónde están? Ah, están aquí Jesús Voy a viajar Vamos a comprarle Al señor Este Random Un par de tótem De viaje Porque como me he gastado Vamos a coger dos Para tener Tótem de viaje Desierto Vale Uno y dos Y anguilas picantes Es que claro Más uno de velocidad Más uno de suerte Está muy bien Ah, no Vendías bombas por iridio Estás fumando Coca-Cola Vale, esto eran Anguilas picantes Que bueno Voy a llevar cinco Queso Y cuatro Y cuatro mierdas Hombre Podría pillarle bombas Por cuarzo Pero es que tampoco Tengo tantos cuarzo Entonces No No Digamos que no Vamos de nuevo Al pueblo Y aquí estamos Si hubiera más combate Más currado Probablemente Sí que me lo vi Claro A ver Es que el combate No tiene Y si te fijas Armadura Tal Te puedes poner un par de reyes Armadura Pero es que llega un momento En el que ya lo tienes Full y ya Da igual Y el combate No tiene gran cosa Pero en sí está guapo También es eso Es que abarca tanto el juego Abarca tantas cosas ¿Qué coño? Vale Tengo Bastante de esto No está mal Me han sobrado Unos rubíes Muy ricos Voy a ponerlo ahí Y eso Ahí Ah No lo he guardado No lo he guardado Los rubíes No lo he guardado Ah Y los totems Vale Tengo que llevarle El cuarzo A Rasmodius Me da tiempo hoy Me da tiempo hoy ¿Dónde está el cuarzo? Aquí Un cuarzo Me diría nada más ¿No? Tengo cuarzo Yo lo he pensado Digo Puedes mejorar el combate O lo que sea Pero más cosas Le metes al juego Tiene pesca Tiene granja Tiene interacciones sociales Tiene combate No sé Está bastante completo En sí Y literalmente Puedes hacer Centrarte en lo que quieras ¿Sabes? En una cosa O sea, ahí está Claro, lo tiene ¿Ves? Es eso Lo tiene ya Está bastante completo Entonces No lo hago por el dinero ya Lo hago por completar misiones Porque 75 de oro A ver Rasmodius, compañero Creo que eres un poquito más rico Que eso, ¿no? Pero No voy a ser yo aquí Quien cuestione Tu riqueza Un poquito de refinamiento En el combate Sí Algo Un algo Un arreglar Algo De falta A ver Realmente tienes Es que tienes Es que tienes hasta bloqueos Lo sé No sé qué más le metería yo Al combate Pensándolo en serio Royo Yo cambiaría del combate Esto para que sea más guay No sé No sé qué le metería La verdad Hay una cosa que quería mirar Era Que me acordé el otro día Y ahora si Robin termina Vamos a mirarlo ¿Qué cojones ha sido eso? What the fuck ¿Habéis oído esa mierda? ¿Era un extraterrestre? El alien ¿Te ha salido el alien a ti? Se ha oído un ruido extraño Por la noche Cuidado No A Alex Hostia Sí No me acuerdo No sé Combos Esquivas Habilidades Hostia Habilidad O sea Magia Y esquives Si estaría guapo Un dash Mira Mira esto Madre Madre Cómo voy a meter aquí Toda esta mierda Y voy a rodar esto Por un lado Vale Lo que quería mirar Era si la casa En sí Se podía rodar Que lo dijimos el otro día Y no Y dónde coño está el alien Y no lo No lo mire Así que ahora miraré ¡Hostia! Cápsula extraña ¿Y lo dejas aquí incubando Y sale un alien o qué? Hostia Ahí en medio Lo mismo no lo cree ¿Y te ayuda en la granja o algo? Madre Se viene ¿Va a abducir una vaca? Lo típico Coño Dios Es que se fusionan los animales Tengo poco espacio aquí Para los animales Mala idea Hay que cambiarlos de sitio Hay que cambiarlos de sitio Oye Oye Compañero O compañera Una trufita No encontrarás Míralo Lo del alien Me acaba de dejarlo Pues no me acordaba yo De que le haya salido Alex Me acabo de asustar Porque esto estaba tapando Las frutas de detrás Y dije Se han roto No me lo puedo creer Pero no Los que se hayan rotos Que la estaban tapando Y no pasaba nada Vale Madre mía Somos ricos Mañana somos ricos Se viene Se viene la recolectada Tú verás ¿Cuántas eran? 96 Mucho dinero Hay que Claro Cuando crezcan Esas frutas De arriba Hay que seguir poniendo Hay que seguir poniéndolas En la En la semilladora Para duplicar Y sacar más No las puedo vender Todavía O sea De aquellas frutas Todavía no voy a ganar Pasta Voy a tener que seguir Con las carambolas Un tiempo Putadilla Sí Pero bueno No pasa nada Y lo bueno es que Ya lo tenemos todos Con fertilizante rápido O sea que Simplemente tengo que seguir Poniendo carambolas E ir intercambiando Poco a poco Vale Vamos a meter Todas las carambolas Ya Somos ricos Literal Vamos a hacer Lo que quería mirar yo Que es lo de Robin Robinson Cruzó A ver si se puede Mover la casa Que no lo he comprobado Nunca Como la casa Se pueda mover Para cuando Un podcast Se puede hacer Un podcast Pero De que hablamos Tío Podemos hablar De muchas cosas El problema No es estable El problema Es que hay gente Para hablar Mover edificios Porque puedo yo A ver yo puedo hablar La casa No se puede Qué pena Qué pena Que la casa No se pueda Podría estar Guay Que se rodara Un poquito Pero no Hace la competencia Alex Claro Obviamente Lo voy a hacer La competencia Alex El capo Y va a venir Todo el mundo A mí En vez de Alex No lo sabías Soy yo más famoso Vamos loco Estaría guay En verdad A mí me mola Porque yo me pongo A hablar de mierdas Y debatir Y tal Y eso está guay Y lo típico A lo mejor Yo pienso una cosa Y llega alguien Y me dice Que es lo contrario Me lo enseña Hostia Era gilipollas Hasta este tiempo Guau Me has abierto Los ojos Eso está guapo Pero El problema Es que tiene que ser Un rollo Que haya gente Que se pueda El cofre bien regadito Que haya gente Que se pueda hacer Y tal Porque si no Yo me puedo poner A hablar de Rollos por la cara Y ya está Y estaría de puta madre Y queda como un video grabado Que he estado hablando De algo Si se mete gente Pues se habla Pero tú sabes Lo típico Que hay veces Que hay gente En stream Y hay otros días Que no hay nadie Estéreo Estéreo No se mueve 84.000 Somos ricos Somos putisimos ricos ¿Qué? ¿Cómo os quedaré? Eh, reina de las salsas ¿Qué me va a dar hoy? Almuerzo Almuerzo ¿Almuerzo de la suerte? Ahora como la pitoniza Ponga Nah Hoy no es un día bueno Buah, pero a ver ¿Qué pide el almuerzo de la suerte? Seguro que pide La Biblia Pero ya está Arroja la cubana Nah, de locos Dios Pepino de mar Tortilla de maíz Y alium de azul Pero, Dios Mucho Buah Alium azul Tortilla de maíz Y pepino de mar Pepino de mar Hay que pescarlo En un momento concreto Hostia ¿No vendí todo esto ayer? Y voy Bueno, da igual ¿Cuánto llevamos? Llevamos dos horas y media Vamos a parar Vamos a parar Ya tenemos al alien Porque llevo un buen rato Y quiero descansar un rato Y quiero volver Cosas ¿Vale? Nada, señores Espero que el Este no Ha vuelto a morir Es el cable Que está Como flojo Está mal el cable Y se desconecta Pero bueno Nada, chicos Gracias por haber estado En el streaming Madre mía Ha sido un streaming Bastante de risas Hoy Se me ha liado Hemos hablado Hemos de todo Voy a quitarme los auriculares Porque me estoy quedando sordo Con la música del estadio Yo os la dejo Te digo Hoy tengo un día de pelos Extraño ¿Veis? Un pelo Aquí me lo veo Más o menos bien Pero luego En la cámara pequeña Me lo veo raro Mira, mira Estoy lleno gordos En fin, señores Nada más Gracias por haber estado En el streaming Y nos vemos Mañana Con otra cosa A ver Al mío me pasa Exactamente lo mismo Al teclado Joder Vaya mierda Por eso pedí otro Pues yo Tengo que pilarme otro Porque Me está poniendo Eso Que nos vemos mañana Hasta luego Tengo que desactivar Esta cámara primero Y ya después Desactivo la pequeñita Que la desactivo Porque soy imbécil Aips